Bienvenidos, 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 bienvenidos. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Gracias, profesor Calvo, a profesor Católico de la Ciudad de Nueva York. Esperamos que este debate sea de grado para todos ustedes. Sintonícenos siempre. Yo les bendigo a todos mis hermanos en el nombre que está, sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios porque me da oportunidad de estar en este lugar. A todos ustedes. Les quiero mandar saludos a todos los hermanos que me están escuchando alrededor del mundo. De habla hispana y de habla inglesa también. ¿Por qué no? Dándole gracias a Dios y a mi amigo Max Roper. Y a todos mis hermanos evangélicos. Dios les bendiga. Y bueno, espero que sea bendición para todas sus vidas. Gracias. 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 Bienvenidos en esta noche. Gracias por estar aquí. Soy el moderador del canal Luso Tinieblas. ¿Cómo están todos los hermanos que nos están sintonizando? Muchas gracias por estar aquí en esta noche. Tenemos en esa noche un debate muy emocionante y muy edificante. Yo sé que a todos les va a gustar porque es un debate que no se ha debatido muy seguido. En esta noche tenemos la presentación de dos exponentes muy, muy buenos, que es el hermano Isaac Fuentes y Max Roper. Así que muchas gracias por estar aquí nuevamente, gracias por estar en este canal y a los exponentes, gracias por escoger este canal para hacer este debate. Voy a darle la presentación a cada uno de ellos. Les voy a dar dos minutos de presentación para comenzar a cada uno de ellos, pero sin antes, no sin antes exponerles cuál va a ser el debate del día de hoy, cuál va a ser, cómo va a estar la exposición del debate. Vamos a hacer dos minutos de presentación cada uno, 25 minutos de exposición cada uno, va a haber 15 minutos de contra de refutación, perdón, y va a haber 10 minutos de contra refutación cada uno. Tres preguntas cada uno, tres preguntas de Max y tres preguntas del hermano Isaac. Y también le voy a pedir a los hermanos que están mirando que sugieran sus preguntas, que hagan sus preguntas, porque vamos a seleccionar dos preguntas para Max Roper y vamos a seleccionar dos preguntas para el hermano Isaac Fuentes. Así que este va a ser el formato del día de hoy del debate. Muy bienvenido Max Roper en esta noche, te damos la bienvenida y queremos que te presentes. Tienes dos minutos para presentarte, Max. Adelante. Muy buenas noches, gracias por haber tenido la gentileza de prestarnos su canal, de estar aquí en su canal. Luz y tiniebla, le saluda el apologista cristiano católico Max Roper Calvo desde la ciudad de Nueva York. El día de hoy, pues, voy a estar defendiendo la virginidad perpetua de la Santísima Madre de Dios, la Santísima Virgen María, el día de hoy, con un gran amigo, que es Isa Fuentes. Muy poca gente lo sabe, pero Isa Fuentes y yo somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien. Y es una persona que yo admiro y es una persona que yo respeto. De hecho, ya hemos tenido un debate, hace meses debatimos el tema sobre la confesión y el día de hoy vamos a debatir, pues, otro tema, quizás más controversial, incluso. Un tema, pues, que ha sido muy discutido y esperamos que todos ustedes en casa, pues, se unan a esta transmisión en vivo y en directo. Desde la ciudad de México y desde la ciudad de Nueva York. Así que, muchísimas gracias, este, el canal Luz y tinieblas. Ok. Muchas gracias, Max, muchas gracias. Ahora tenemos, este, la presentación de nuestro hermano Isa Fuentes. Hermano Isa Fuentes tiene dos minutos para presentarse a partir de ahora. Yo les bendiga a todos los hermanos, les envío un saludo desde acá, desde Nayarit, México. Y también es un privilegio para mí, en esta noche, este, para poder defender la palabra de Dios y poder exponer, este, en este caso, cuál es la postura que creemos los cristianos evangélicos. Y, pues, gracias a todos los que están aquí, gracias a Dios y también un saludo a mi amigo Max Rupert, este, y gracias a Dios porque se ha dado esta oportunidad. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Isaac, muchas gracias. Gracias, hermanos, recuerden, mis hermanos, recuerden a Max Rupert, recuerden, hermano Isa Fuentes, que vamos a hacer un debate muy respetuoso. Voy a ser un moderador imparcial para que el debate sea muy claro. Si en caso de que alguno de ustedes sea interrumpido por, por X cosa, por el internet o por algo, voy a detener el minuto, perdón, el tiempo para que, este, para que todo sea correcto. Ok, estamos todos, estamos listos entonces. Bueno, vamos a comenzar entonces primeramente con la presentación de, con la exposición de Max Rupert de 25 minutos. ¿Está listo Max Rupert? Completamente listo. Ok, le voy a pedir que mantenga su micrófono apagado, hermano Isaac, y yo también, mientras estamos, mientras está. Entonces, comencemos a partir de hoy, a partir de ahorita, los 25 minutos a la, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, adelante. Bueno, María la Virgen Perpetua. La postura de la Santa Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo, con respecto a este tema de lo siguiente. En el Catecismo, en el numeral 499, dice así. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, concilio de Constantinopla II, o segundo concilio de Constantinopla. Incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre, San León Magno. También el concilio de Letras, en el año 649, concilio de Toledo. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen. Punto número uno, el dogma de la virginidad perpetua de María, promulgado por el segundo concilio de Constantinopla en el año 553 y ratificado por el concilio de Letras en el año 649. Punto número dos, vámonos a las Sagradas Escrituras. María se sorprende que el ángel Gabriel le dice que quedará embarazada a pesar de que ella estaba comprometida para casarse con él. Lucas capítulo dos, versículo del cuarenta y uno, cuarenta y siete. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si bien antes de que el ángel Gabriel fuera enviado, ¿verdad?, a la Santísima Virgen para decirle que ella iba a quedar embarazada y iba a tener un hijo, debemos de recordar que María estaba comprometida para casarse con José, ¿verdad? Cuando el ángel le dice a María que va a quedar embarazada, María se sorprende. María dice, ¿cómo puede ser esto si soy virgen? Fíjense bien que María no pensaba tener relaciones decisores con José. ¿Por qué razón lo digo? Porque cuando el ángel Gabriel le dice a María que va a tener un hijo, María se sorprende. Si María hubiera pensado que era de José, de al que se refería el ángel, no se hubiera extrañado. Cuando el ángel le dice a María, vas a quedar embarazada, María hubiera dicho, ah, pues, ¿de quién más voy a quedar embarazada puede José? Al fin y al cabo me comprometí a casarme con él. Pero la prueba de que María no tenía las intenciones de tener relaciones sexuales con José, sino que permanecer virgen perpetuamente, es el hecho de que María le pregunta al ángel, ¿cómo voy a quedar yo embarazada si no vivo con ningún hombre? El ángel Gabriel no le dijo, pues, ¿de qué forma va a quedar embarazada? Pues, ¿te vas a casar con José? Obvio, él va a ser tu marido. El ángel no le dijo eso. El ángel le dijo, ¿de qué forma iba a quedar embarazada? Que el hijo de Dios, el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y ella iba a quedar embarazada y que el hijo de Dios iba a nacer en ella. María se sorprende de que el ángel le dice esto, esto que va a quedar embarazada. Obviamente, si ella hubiera pensado que era de José que se iba a quedar embarazada, no le hubiera preguntado al ángel cómo iba a suceder esto. Es un punto muy importante. Punto número dos. Punto número tres, perdón. Los evangelios no hacen mención que María tuviera más hijos para cuando Jesús cumpliera 12 años de edad. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 50. Por ejemplo, cuando el niño Jesús va con María y José a las fiestas, dice que cuando regresan, el niño Jesús se quedó en el templo, ¿verdad? Ellos pensaban que iban a la caravana y ellos se regresaron. Si se fijan bien que cuando Jesús, María y Jesús regresan nuevamente a casa, ¿verdad? No se menciona que tuvieran más hijos. Siempre se habla de ellos tres. Ya Jesús tenía 12 años de edad. Mi oponente, mi querido amigo Isaac, va a tener que demostrar que María tuvo más hijos. No basta que la Biblia habla de hermanos de Jesús. Es algo que vamos a hablar un poco, que voy a tocar, un tema que voy a tocar mucho más adelante. Para cuando Jesús tenía 12 años, no se habla de ningún otro hijo. Se habla solamente de María, José y Jesús. Entonces, ¿cuándo pudo haber tenido María esos supuestos siete hijos que la achacan? Porque dicen mucha gente que tuvo siete hijos, tuvo cuatro hijos y otras hijas, o sea, en total siete. ¿En qué momento pudo haber tenido esos hijos? Porque Jesús empezó su ministerio público a la edad de 33 años. Para la edad de 12 años no se habla de otros hijos. Si María tuvo siete hijos, los cuales los hermanos evangélicos dicen, tuvo que haber tenido un hijo por año. ¿Por qué la Biblia no habla de los embarazos de esos hijos? Que María quedó embarazada de siete hijos o de seis hijos o de cuatro hijos. Porque no da detalle de esos embarazos. Extraño. Una sencilla razón. No da ningún detalle porque esos hijos no existen. Nunca quedó embarazada de otros hijos excepto de Jesús. Es un punto muy importante. Punto número cuatro. Jesús era conocido como el hijo de María y no como uno de los hijos de María. Marcos capítulo seis, versículo tres. Si la Santísima Madre de Dios, la Biblia de María, hubiera tenido otros hijos, entonces la Biblia a referirse a Jesús, ¿verdad? Hubiera dicho Jesús de Nazaret, uno de los hijos de María. Pero no dice así, no dice uno de los hijos de María. Dice hijo de María, hijo de María. O sea, que Jesús era hijo único de María, puesto que María había tenido más hijos. El evangelio diría Jesús, uno de los hijos de María. Y no dice eso. Dice Jesús era conocido como el hijo de María y no como uno de los hijos de María. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo seis, versículo tres. Punto número cinco. Jesús entrega a su madre a su discípulo amado. Prueba de que María no tenía más hijos. Juan capítulo diecinueve, versículo veintiséis a veintisiete. Mi oponente va a tener que demostrar que si María tuvo más hijos, extraño, porque Jesús no le encargó a sus otros hermanos biológicos a su madre, porque era una una ley prácticamente judía de que si una madre se quedaba sola, verdad, verdad, una mujer se quedaba sola, su marido moría, verdad, los hijos se tenían que hacer cargo de ellas. Sentido común. Eso sucedía en inclusive en occidente. No sé de eso también. Si una mujer está tiene un esposo, tiene hijos y su esposo muere, pues obviamente que sus hijos la van a cuidar. Sus hijos mayores, sus hijos menores no la va a cuidar un extraño. Porque Jesús le encargaría, cargaría a su madre a su discípulo amado para que la cuide si supuestamente María tenía otros hijos. ¿Dónde estaban esos supuestos hijos? ¿No creen que es sospechoso? Obviamente, porque María no tenía más hijos. De haberlos tenido sus supuestos hijos se habrían hecho cargo de ella. A no ser que mi querido oponente diga, no, sí, María tenía otros hijos, pero lo que pasa es que no la quería, no querían a Jesús. Fueron cobarde, suyeron y no quisieron. No habían por María, no habían por su madre. Y como Jesucristo vio que sus hermanos biológicos, entre comillas, no querían a María, su madre, huyeron. Y Jesús no tuvo más remedio que confiarle a su madre a su discípulo amado. Pero si mi querido oponente va a decir eso, va a tener que demostrarlo. Con Biblia, ¿verdad? Con Biblia o con historia o con lo que él quiera probar. Porque aquí no se trata de opiniones personales, aquí se trata de probar cosas. Mi querido oponente va a tener que demostrarme dónde estaban esos supuestos hijos. ¿Por qué Jesús no le entregó a su madre a sus supuestos hijos o hermanos biológicos? ¿Y por qué a un extraño? Bueno, entre comillas, son extraños, porque San Juan no era un extraño, era discípulo de Jesús, pero ¿quién más que sus hermanos para cuidar a su juntísima madre? ¿Ok? Punto número seis. En la cultura hebrea, los hijos menores no podían aconsejar a los mayores. Esto lo debe saber mi oponente, porque él, mi oponente, mi querido amigo Isaac Fuentes, yo sé que él estudia mucho la cultura judía. Y él sabe, que yo sé, porque él lo tiene que saber, que en la cultura hebrea, los hijos menores no podían aconsejar a los mayores. Porque si María tuvo más hijos, supuestamente, estos supuestamente eran menores que Jesús, porque esos eran el hijo mayor y estos otros hijos eran menores que Jesús. Y en la cultura hebrea, los hijos menores no podían aconsejar a los mayores. Y en Juan capítulo siete, versículo de uno al cinco, estos supuestos hermanos de Jesús, ¿verdad? Que realmente no eran hermanos de sangre, no eran hijos biológicos de la Virgen María, eran parientes cercanos. Le decían Jesús, ¿por qué no vas a Jerusalén? ¿Por qué no vas? Para que vean un todo milagros que haces. Al amor, crean en ti. Le dan consejos. Y supuestamente, un hermano menor no le puede dar consejos al hermano mayor. Eso es la cultura hebrea. Y mi oponente debe saber esto más que yo. Y él lo sabe perfectamente. Entonces, esto contradecería totalmente la cultura hebrea. Entonces, obviamente, que no son hermanos de sangre. Ahora bien, vamos a hablar de los hermanos y hermanas de Jesús. Mi oponente va a tener que demostrar que la Virgen María tuvo más hijos biológicos. O sea, que Jesús tuvo hermanos de sangre. No basta que él diga, no, es que ahí habla de los hermanos de Jesús, no basta. De hecho, mi oponente y yo nos textuamos ayer y él me llamó hermano, hermano Max. Y yo le llamé hermano Isaac. Cualquiera que lee ese texto va a decir, ay, Isaac y Max Rupert son hermanos de sangre. Son hijos de una misma mujer. No, nos llamamos hermanos porque Isaac y yo somos amigos y nos tenemos un gran respeto, un gran aprecio. Y yo le digo hermano a Isaac y Isaac me dice hermano a mí. De hecho, entre en las congregaciones evangélicos, todos ustedes se llaman hermanos y eso no quiere decir que sean hermanos de sangre. Entre nosotros, los apologistas católicos, bueno, todos los católicos, no necesariamente apologistas, nos llamamos hermanos entre nosotros. Y eso no significa que seamos hermanos biológicos o hijos de una misma mujer. Ahora bien, punto número uno, vamos a hablar de los hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas y Simón. Mi oponente va a decir Max Rupert, Jesús tuvo más hermanos. Ahí está la Biblia. Marcos capítulo seis, versículo de los cinco dice que Santiago, José, Judas y Simón eran hermanos de Jesús. Ahí está la prueba, Max. Ahí está. María tuvo más hijos. Falso. Mi oponente va a tener que probar que si bien es cierto, esos cuatro personajes son llamados hermanos de Jesús, va a tener que probar que esos cuatro personajes son hermanos biológicos de Jesús. O sea, hermanos de sangre, hermanos carnales de Jesús. O sea, hijos biológicos de la Virgen María. No basta que ahí diga hermanos, porque mi oponente debe recordar que en la cultura hebreo, hebrea, la palabra ha, yo sé que él sabe hebreo y yo sé que sabe hebreo más que yo. Yo lo sé, también no lo habla, pero yo sé que sabe bastante hebreo. Él sabe que en la palabra hebrea no había una palabra específica para hermano. La palabra ha, que significaba hermano de sangre, tío, sobrino, cuñado. De hecho, Lot, Abraham llama a Lot, que es sobrino de él, lo llama hermano, se dan cuenta, y no era su hermano, era su sobrino. Y usa la palabra hebrea ha, que era un idioma, el idioma hebreo era un idioma pobre en distinguir parentescos. Entonces, esa palabra significaba todo eso. Hermano, sobrino, primo, cuñado, tío, denme la palabra acá. Así que no basta que ahí diga hermano de Jesús y él no puede sacar ese, este pasaje fuera de contexto para decir, mira, ahí está la prueba. Ahora bien, ahora vamos a ver si Santiago, José, Judas y Simón eran hermanos de sangre de Jesucristo. Vamos a analizar este punto, 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 por punto. De estos cuatro personajes, tres de ellos eran apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, el menor, Judas, Tadeo y Simón, el celote. Habían dos Simón, Simón Pedro, ¿verdad? Y Simón, el celote o llamado también Simón el cananeo. Habían dos Judas, Judas, escariote, el que trae sino Jesús y Judas llamado también Tadeo. Y habían dos Santiago, Santiago, el menor, hijo de Alfeo o Cleofás, y Santiago, el mayor, hijo de Sabedé o hermano de Juan, ¿verdad? Ahora vamos a ver si estos cuatro personajes realmente son hermanos de sangre de Jesús, o sea, hijos de los virulicos de la Virgen María. Voy a demostrar que no lo son, ok. Marcos, capítulo seis, versículo del dos al cinco. Dice que Santiago, José y Judas son hermanos de Jesús. Ahora vamos a analizar este punto por punto. Este es el punto número uno. Punto número dos. Santiago es hijo de Alfeo. Esto lo podemos ver en Marcos, capítulo tres, versículo del tres al diecinueve. Con esto queda derribado la afirmación de que Santiago es hermano biológico de Jesús, o sea, hijo biológico de la Virgen María. No puede ser hermano, porque en Marcos, capítulo tres, versículo del tres al diecinueve, dice que es hijo de Alfeo. Bueno, que yo sepa, la Virgen María se casó con José, no se casó con un tal Alfeo. A no ser que mi oponente diga, tengo pruebas bíblicas de que María, aparte de haberse casado con José, se casó con Alfeo. No existe eso. Eso sería absurdo. No creo que mi oponente vaya a decir eso. Así que está descartado Santiago como hijo biológico de la Virgen María, porque Marcos, capítulo tres, versículo del tres al diecinueve, cuando escribe a los apóstoles, dice que es hijo de Alfeo. Y María estaba casada con José, no estaba casada con ningún Alfeo. Y si mi oponente quiere decir que ese Santiago era Santiago el mayor, tampoco va a poder demostrar que es hijo biológico de la Virgen María, ya que Santiago el mayor era hijo de Zebedeo. Y la Virgen María estuvo casada con José, no con ningún Zebedeo. Así que están descartados los dos Santiago, Santiago mayor o Santiago el menor. Si mi oponente quiere decir que hay un tercer Santiago, ¿verdad? Que hay un tercer Santiago, tiene razón, hay un tercer Santiago. En el libro de Judas, ¿verdad? Que lo vamos a leer más adelante, habla de ese Santiago. Pero vamos a decir, vamos a ver si ese tercer Santiago es hijo de la Virgen María. Vamos a seguir adelante. Punto número tres, las mujeres frente a la cruz de Jesús, entre ellas... Perdón, sí. Les digo por favor a los que están viendo este debate que no me llamen porque se corta la llamada. Ok. Punto número tres, las mujeres frente a la cruz de Jesús, entre ellas María, madre de Santiago el menor y José. ¿Escucharon lo que ya acabo de decir? Las mujeres frente a la cruz de Jesús, entre ellas María, madre de Santiago el menor y José. Quiere decir que José y Santiago, los cuales son llamados hermanos de Jesucristo, en Marcos capítulo seis, versículos del dos al cinco, tenían una mamá y esa mamá se llamaba María. Pero esa María no era la Virgen María, no era la Virgen María. ¿Cómo yo se los demuestro? Les voy a mostrar más adelante. Dicen que la madre de ese Santiago y José se llamaba María. Y les voy a demostrar que no es la Virgen María, es otra María. ¿Cómo se los demuestra? Muy fácil. Punto número cuatro. Nuevamente, Juan capítulo diecinueve, versículo veinticinco. Las mujeres frente a la cruz de Jesús. Pues María, madre de Jesús. Escúchenlo bien. María, madre de Jesús. O sea, la Virgen María. María Magdalena. Ahí está la segunda María. Primero es María, la madre de Jesús. O sea, la Virgen María. Segunda María. María Magdalena. Tercero. María de Cleofás, hermana de María. Ahí está. Quiere decir que la madre de los discípulos de Jesucristo, Santiago y José, se llamaba María. Pero no era la Virgen María. ¿Sabe cuál María era esa? María, esposa de Cleofás, hermana de la Virgen María. ¿Qué demuestra eso? Que realmente Santiago y José no eran hijos biológicos de la Virgen María. No eran hermanos biológicos de Jesucristo, sino que eran primos de Jesucristo. O sea, eran hijos de María, de Cleofás, la cual era hermana de la Virgen María. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 25. Así que, descartado. Así que si el hermano, si el amigo Isaac Fuentes tenía, iba a decir, bueno, voy a demostrarle a Max de que Santiago, José, Judas y Simón son hijos biológicos de la Virgen María. Porque Marcos 6, del 2 al 5 lo dice, va a tener que descartar eso, amigo Isaac Fuentes, porque le acabo de mostrar de que Santiago y José no son hijos biológicos de la Virgen María. Por lo tanto, no son hermanos de Jesucristo. Y se lo estoy demostrando bíblicamente, no estoy dando opiniones personales. Punto número 5. Judas, vamos a hablar de Judas y Simón. Vamos a hablar de Judas y Simón. Ok. También Marcos, capítulo 6, versículo 2 al 5, dice que Judas, obviamente no es Judas Iscariote, es Judas Tadeo, que era uno de los dos apóstoles de Jesucristo. También dice que era hermano de Jesús. Vamos a ver si era hermano biológico de Jesús. Vamos a ver que eso es lo que nuestros hermanos evangélicos dicen, que es hermano biológico, o sea, hijo biológico de la Virgen María. Vamos a ver si es cierto. Y les voy a mostrar que no es hijo biológico de la Virgen María. A pesar de que en Marcos 6 se le llama hermano de Jesús. Fíjense bien, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 16, se describen los doce apóstoles. Y se habla de Judas Tadeo. Y ¿sabe qué es lo que dice? Judas, hijo de Santiago. Ahí está. Quiere decir que Judas, ese Judas, del que el Evangelio de Marcos habla, el cual dice que es hermano de Jesús, ese mismo Judas tenía un papá. Y el papá de ese Judas era Santiago. Ahí está descartado que ese Judas sea hijo biológico de la Virgen María. Vuelvo y repito lo mismo. María estaba casada con José el Carpintero. No estaba casada con ningún Santiago. Ni tenía ningún hermano que se llamara Santiago. Y no existen pruebas bíblicas que lo demuestren. Judas, hijo de Santiago. ¿Verdad? Jesucristo era hijo de José el Carpintero, ¿verdad? Claro, no era hijo biológico, pero era hijo de José el Carpintero porque José el Carpintero era el padre putativo de Jesucristo. El padre de crianza. Y ese Judas, el papá de ese Judas es Santiago. Ahí están los tres Santiago. Santiago el menor, que ya me mostré que no es hijo biológico de la Virgen María. Santiago el mayor, que mostré que no es hijo biológico de la Virgen María. Y el tercero es Santiago, que es el papá de Judas. Y aquí dice que Judas era hijo de un tal Santiago. ¿Verdad? Ahí está el tercer Santiago. A no ser que mi oponente me diga, no más, hay cuatro Santiago, hay un cuarto más. Un cuarto más. Se me va a mencionar el Santiago que menciona el apóstol Pablo, que dice Santiago el hermano del Señor. No puede hacer eso porque quedaría automáticamente refutada mi amigo Isa Fuentes. Porque ese Santiago que menciona Pablo como hermano de Jesús es el mismo Santiago que menciona Marcos en capítulo seis. Bueno, sigo adelante. Me falta uno. Simón. Simón. El cananeo. ¿Verdad? Porque también Marcos capítulo seis, versículo de los dos al cinco, dice que uno de los cuatro hermanos de Jesucristo era Simón. Vamos a ver si ese Simón era hijo biológico de la Virgen María, o sea, hermano carnal de Jesús. Eusebio de Cesárea es el historiador más importante de la cristiandad. Él escribió diez tomos, ¿verdad? Historia eclesiástica en diez tomos. Fue un obispo y fue un padre de la iglesia. Él prácticamente escribe la historia del cristianismo de los tres primeros siglos. Vamos a ver lo que nos dice el historiador Eusebio de Cesárea en el siglo tres después de Cristo. A ver lo que nos dice acerca de Simón. ¿Quién era Simón? ¿Quién era el padre o la mamá de Simón? Dice así, dice así. A partir de esto, amigo, hermano Isaac, si puedes mover tu cámara porque no te ves. Gracias. Dice así Eusebio de Cesárea. Historia eclesiástica, libro tres, capítulo treinta y dos, versos tres, cuatro y cinco. Dice el historiador Eusebio de Cesárea. A partir de esto, evidentemente algunos herejes acusan a Simón. Escúchenlo bien, escúchen mis queridos amigos que me están viendo y mi querido amigo Isaac. A partir de esto, evidentemente algunos herejes acusan a Simón, el hijo de Cleófas. ¿Se dan cuenta? El hijo de Cleófas. Ahí no dice el hijo de la Virgen María, el hijo de Cleófas. Y que él, y que es lo que, y que es lo que dice Juan capítulo diecinueve, versículo veinticinco, que estaban junto a la cruz de Jesús. María, la madre de Jesús, o sea, la Virgen María. María Magdalena y María de Cleófas, hermana de Jesús. Eusebio de Cesárea dice que Simón era hijo de Cleófas. Simón, el hijo de Cleófas, por ser descendiente de David. Bien, haciendo un cálculo, se podría decir que también Simón vio y oyó personalmente al Señor basándose en la larga duración de su vida y en la mención que el texto de los evangelios hace de María de Cleófas. ¿Se dan cuenta? Ahí está la prueba. Y estoy dando pruebas bíblicas y pruebas históricas. Del cual ya antes se demostró que aquel era hijo. Mi oponente va a tener que desmentir al historiador Oseo de Cesárea. Va a tener que decir, Max, yo no creo lo que dice el historiador Oseo de Cesárea porque él inventó, él mintió. Él puede, mi oponente va a poder decir eso, que Eusebio de Cesárea mintió, que está confundido. Pero él tiene que demostrarlo, que Eusebio de Cesárea se equivocó. Y además de recordarle que el historiador Oseo de Cesárea es citado inclusive por teólogos protestantes, por teólogos evangélicos y por pastores evangélicos, es citado Eusebio de Cesárea. Es una persona que tiene mucho respeto, no solamente en círculos católicos, sino en círculos evangélicos. De modo que mi oponente va a tener que desacreditar al historiador más grande de la cristiandad, quien escribió la historia del cristianismo por los tres primeros siglos. Y va a tener que decir que Eusebio de Cesárea mintió o se inventó lo que está diciendo. Si mi oponente no puede probar que el historiador Oseo de Cesárea inventó lo que acaba de decir, entonces queda refutado mi oponente. Va a tener que demostrarlo, porque no va a ser que mi oponente desmienta lo que dice el historiador. Va a tener que basarse en algo para él desmentirlo. Esto lo podemos... Ah, bueno, sigo adelante. Cuando en toda la iglesia se hizo paz profunda, viven todavía hasta el tiempo del emperador Trajano. El emperador Trajano fue un emperador romano que gobernó el imperio romano desde el año 98 de la primera centuria hasta el año 117 de la segunda centuria. Dice, cuando en toda la iglesia se hizo paz profunda, viven todavía hasta el tiempo del emperador Trajano, hasta que el hijo del tío... Escuchen, escuchen, escuchen. Interesante. Hasta que el hijo del tío del Salvador... O sea, está diciendo que Simón es hijo del tío del Salvador. O sea, que Simón, que es llamado hermano de Jesús en el Evangelio de Marcos, era primo de Jesucristo. O sea, hijo biológico de María de Cleofás. Y ya sabemos que María de Cleofás era hermana de la Virgen María porque lo dice el Evangelio. Dice... Hasta que el hijo del tío del Salvador, el llamado anteriormente Simón, hijo de Cleofás, fue denunciado y acusado igualmente por las sectas. Historia eclesiástica, capítulo 3. Entonces, libro 3, capítulo 32. Los que quieran estudiar, ver de qué fuentes yo estoy sacando esta información. Porque no vaya mi oponente o los que están viendo a pensar que yo estoy inventando cosas que el historiador Eusebio de Cesaria no dijo. Yo no estoy inventando en caso de que alguien pueda pensar eso, que alguien no está viendo. Estoy dando... Estoy diciendo de dónde estoy sacando... De qué fuentes estoy sacando esta información. Y no es de cualquier fuente. Estoy hablando nada más y nada menos que el historiador Eusebio de Cesaria. Respetadísimo entre todos los teólogos protestantes, pastores protestantes, sacerdotes y teólogos católicos. Eusebio de Cesaria. No estamos hablando de cualquiera. ¿Verdad? Historia eclesiástica, libro 3. Sí, mi oponente quiere confirmar esta información para que no piensen que yo inventé algo que el historiador Eusebio de Cesaria no dijo. Entonces, en verdad, me quedan dos minutos. En resumen, por ahora, mi oponente va a tener que demostrar de que... En primer lugar, ya no puede demostrar que Santiago, Judas, José y... Él no puede demostrar que Santiago, José, Judas y Simón son hijos biológicos de la Virgen María. Porque ya demostré quiénes son los padres de Santiago y José. Y ya demostré quién es la madre de Judas y quién es el padre de Judas y quién es la madre de Simón. Así que si mi oponente quería usar el texto de Mateo para decir, mira, Max, aquí está la prueba. Jesús tuvo hermanos de sangre. María tuvo hermanos biológicos. Está en Marcos capítulo 6, versículo 2 a 5. Dice, hermano de Jesús, ahí está. Ya, 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 ya está demostrado. Va a tener... No va a poder usar esa información porque si mi oponente usa esa información va a quedar automáticamente refutado. Si mi oponente va a querer seguir insistiendo de que María, la Virgen María, tuvo más hijos biológicos, va a tener que inventarse otros nombres porque no va a poder usar a Santiago, José, Judas y Simón. Di pruebas bíblicas y acabo de dar pruebas históricas, patrísticas, de uno de los historiadores más importantes, o mejor dicho, el historiador más importante de la cristiandad, Eusebio de Cesaría. Con esto termino mis, bueno, 24 minutos y 16 segundos. Vamos a dejarlo ahí. Mi tiempo de exposición y paso al moderador. Adelante, moderador. Gracias, gracias, Max. Justamente terminaste 24 minutos con 20 segundos, 17, 20 segundos. Bueno, muchas gracias por la exposición. Terminamos de escuchar la exposición de Max Rupert. Recuerden que están debatiendo la perpetua virginidad de María. Ese es el tema que están debatiendo. Y nuevamente, gracias por todos los que están ahí en sintonía, los que están mirando el debate. Hagan sus preguntas, por favor, para poder, para que puedan responder los exponentes al final. Vamos a continuar entonces con el hermano Isaac Fuentes. ¿Está preparado, hermano Isaac? ¿Está preparado, hermano? Sí, nada más, déjame, preparo mi cronómetro, por favor. Listo. ¿Sí me escucha? Sí, 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 lo escuchamos. Sí se escucha. Ok, muy bien. Un segundo. Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Ok. Bueno, entonces, ¿está listo a la de tres? A la cuenta de tres comienza, ¿está bien? Ok. Ok. Está bien, a la cuenta de tres. Vamos a escuchar la presentación del hermano Isaac Fuentes a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ahora. Que me des de estar aquí, Señor, en esta noche. Que me des, Padre Santo, la sabiduría para. Luego que si es tu voluntad, Padre Santo, puedas mostrarnos la verdad a todos que estamos aquí, Señor, y que este debate sea solo para tu honra y para tu gloria, Padre. Reconozco que sin ti, Señor, yo nada puedo hacer, Señor. Gracias por tu misericordia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, es menester, rezar, que el dogma de la perpetua virginidad no es cristiano. Muchísimo. El de origen babilónico. En el tiempo de... ...de la misera, la siempre virgen, la madre de Dios, que Semiramis fue asunto a los cielos, que Semiramis nunca pecó, etcétera. Y ese dogma de Semiramis... ...de cristianismo, se redivió, entre comillas, entre el siglo III y IV del cristianismo. Así que de entrada es... ...y no cristiana. Número dos. En esta doctrina encontramos muchas contradicciones en la lógica y en las propias declaraciones de los teólogos católicos más relevantes. Tertuliano contradijo el dogma de la perpetuaría. Yo sé que Tertuliano, perdón, lo tienen como un hereje por el montanismo y todo ese rollo. Sin embargo, al mismo tiempo, esa católica lo tiene como un padre de la iglesia. ¿Cómo puede ser padre y hereje al mismo tiempo? Esa es una de las contradicciones que encontramos en la lógica. Si crean que sea hereje o no sea hereje. En el Concilio de Trento, el Concentrum establece que para que una doctrina tenga que ser... ...no debe haber contradicciones entre los padres de la iglesia. Si hay contradicciones entre los padres de la iglesia, entonces esa doctrina propia, el propio magisterio católico romano, tiene que ser desechada. Es menestir resaltar que este tema de la perpetuaría no está explícito en la escritura. Yo no voy a poder mostrar hoy una escritura que diga María nunca... ...dejo de poder mostrar una escritura que diga María, profe virgen. La escritura, lo único que nos habla de forma explícita es que María fue virgen antes del parto. Después del parto, no hay ni siquiera una sola escritura que le vuelva a llamar virgen a María. No tenemos ninguna declaración explícita a la letra sobre el tema. Solo tenemos evidencias y hechos que nos llevan a una conclusión. Que María dejó virgen. Mi oponente está obligado a comprobar los hechos de esta noche, porque él está defendiendo una doctrina... ...y que no fue hasta entre el siglo... ...5 y 7 que se consolidó. Durante los siglos muchas personas... ...hasta después se consolidó. Mi oponente tiene que probar con la palabra de Dios que María nunca dejó de ser virgen y que los hermanos del Señor Jesucristo no son sus hermanos de sangre. Ok. Gloria a Dios. En primer lugar vamos a hablar sobre... Vamos a hablar, perdón, sobre el parto de... Gloria a Dios. Las pruebas que demuestran que María dejó de ser virgen en el primer lugar. Gloria a Dios. Pruebas que demuestran que María siguió siendo virgen de... ...pues no habla de eso. Gloria a Dios. También tenemos, no tenemos declaraciones del Señor Jesucristo ni de los apóstoles que hayan predicado o enseñado que María fue virgen después del parto o que siempre fue virgen. Gloria a Dios. Tenemos las evidencias, la evidencia de que el parto de María fue un parto natural, fue un parto carnal. Esto lo deja claro. Galatas 4.4 dice que el Señor Jesucristo vino naciendo. Galatas 4.4, el Señor Jesucristo vino naciendo de una mujer, nacido bajo la ley. Romanos 9.5 dice que el Señor Jesucristo vino en carne, de los cuales según la carne vino Cristo. Juan 1.14, el verbo se hizo carne, no dice que se hizo espíritu. Es falso afirmar que el parto de María fue espiritual natural. Fue un parto natural, fue un parto carnal. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Todo esto no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios y este es el espíritu del anticristo, el cual lo habéis oído que está en el mundo. Sí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Este Jesús que vino, ¿cómo vino? Galatas 4.4 vino. Jesús que vino mediante agua y sangre. Cristo nació en carne, agua y sangre. Si mi oponente objeta y dice que se refiere a que salió del costado de Jesús agua y sangre, la Santa Escritura lo refuta a Primera de Juan 4.3, porque dice que Cristo opino de agua y sangre, no dice que de él salió agua y sangre, así que ese argumento queda refutado. También tenemos la evidencia, tomando en cuenta que el parto de María fue un parto natural carnal, agua y sangre, y esto se comprueba en el Santo Evangelio de Lucas capítulo 2, del versículo 21 al 24. Primero vemos en Lucas 2.7 que María da a luz. Dice la palabra de Dios que le llegó el tiempo de su nombramiento y ella dio a luz un hijo primogénito, primogénito y le envuelve pañales. ¿Qué pasa después de eso? Lucas 2.21 dice, después de la purificación de ellos, este hecho aplasta y destruye la suposición católica que establece que María fue virgen durante el parto, porque dice después de su purificación subieron a Jerusalén. Y la pregunta para mi amigo Max Roper, para mi hermano Max Roper es, ¿de qué se paría? ¿Del espíritu? ¿De qué se purificó? ¿De lo que entró en la casa cuando estaba dando luz? Yo con todo respeto. No, se purificó de su sangre. Una, él tiene que demostrar que esa sangre o es de menstruación o es de parto. O María menstruó cuando dio a luz a Cristo, o María perdió su virginidad y de ella salió agua y sangre. Él tiene que probar exactamente con la palabra de Dios de que se purificó María. Levítico 12.2 nos dice claramente que cuando una mujer diera a luz, un varón o una hembra, tenía que pasar un periodo de purificación forme al a sus días de menstruación y después al octavo día el niño tenía que ser presentado. Vemos a María que primero presenta a Cristo y después ofrece la ofrenda de purificación de su sangre de parto. Si un objeto y dice que esa ofrenda que María presentó fue de menstruación, lo refuta porque cuando las mujeres ofrecían la ofrenda de menstruación, no presentaban a un niño porque no habían dado a luz a un niño, solamente habían menstruado. Entonces ese argumento también refutado. Si el objeto y dice que esa ley solamente era para las mujeres, el Levítico 12.2 lo refuta porque dice que este amandamiento se tiene que cumplir fuera hembra o fuera macho o hombre. Perdón, gloria de Dios. Entonces tenemos estas escrituras que nos demuestran que el parto fue carnal, fue natural, que vino, que Cristo vino naciendo Galatas 4.4 en carne, agua y sangre. Su parto no fue sobrenatural, no fue espiritual. Y si el parto de María natural fue espiritual, Roper tiene que probar, mi amigo Roper, que con la palabra de Dios, que el parto de María fue sobrenatural y que en espíritu y no en carne, pero no lo va a poder probar. Gloria a Dios. Número 2, Mateo 1.25. La palabra de Dios demuestra claramente que el propósito del matrimonio de José y María, uno de sus propósitos era tener relaciones sexuales. En el griego, su kernomai, antes de que kernomai, hace alusión a un contexto de relación sexual, a un contexto sexual. La Santa Biblia Peshita traduce este pasaje como, pero no tuvieron intimidad conyugal. Perdón, pero antes de que tuviesen intimidad conyugal, se encontró embarazada del Espíritu Santo. Esto demuestra contundentemente que ellos no tenían ninguna prohibición de tener relaciones sexuales, que no había ninguna razón por la cual ellos no debían tener relaciones sexuales ni nada por el estilo. Eso es solamente una suposición. Ahora, las Biblias Católicas también hablan de la siguiente manera. Antes de que comenzaran a vivir juntos, antes de que se consumara el matrimonio, ¿cómo sirve a consumar el matrimonio? Tener relaciones sexuales. Ahora hablamos sobre Mateo 1.25. Dice la palabra de Dios en el griego, kinosko. Este término, kinosko, es un conocimiento sexual y conocimiento sabiencial. Si todo término griego o hebreo, cualquier tipo de término es polifacético, polisémico. Se tiene que interpretar con el contexto. Así que el contexto de Mateo 1.25 del conocimiento es sexual. La misma María lo hace claro en el Santo Evangelio de Lucas cuando dice cómo he quedado. Cómo será esto si no conozco varón? María no iba a quedar embarazada por. Conocer sabiencialmente en este caso, la Biblia para todos los que Mateo 1.25 de la siguiente manera, pero no la conoció hasta que. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después. No tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a su primer hijo. El término primogénito significa primer hijo, primer nacido, hermano, hijo mayor, primus, primero, génitus, engendrado, sinónimo de hijo, primogénito, primer hijo, primer nacido o hijo mayor. Así que este 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 texto se puede traducir de la siguiente manera, pero no, pero no tuvo relaciones sexuales con ella. Hasta después de que ella dio a su primer nacido a su hijo mayor. Ahora este hijo no es el primer hijo de José, porque el Señor Jesucristo es hijo del Espíritu Santo. Lucas 1.35. Por tanto, el santo ser que nace será hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el primer hijo. El Señor Jesucristo es el primer nacido. El Señor Jesucristo es el hijo mayor de María, no de José. Por tanto, queda probado que María no tuvo solamente un hijo, sino más de uno, porque la Biblia dice que Cristo es el primer hijo de ella. Ahora vamos a pasar a refutar lo que la apologética católica, las objeciones que las que la apologética católica, perdón, sobre esto. Por ejemplo, ellos dicen. que cuando dice no la conoció, no se refiere a conocimiento sino a sapiencial y ponen como ejemplo, por ejemplo, valga la repetición, Romanos 8.29, donde dice a los que antes conoció a esto también predestinó y dicen los amigos católicos. Bueno, esto quiere decir que Cristo, que Dios va a tener relaciones con nosotros. La respuesta es no, porque el contexto del texto te hace claro que es un conocimiento sapiencial y no sexual. También tratan de aceptar Mateo 1.25, el término hasta cuando dicen que este término no significa que María, que José después de que María diera luz, tendría relaciones sexuales, sino que significa un nunca, nunca tendría relaciones sexuales y pone por ejemplo Mateo 28.18.19, donde el Señor Jesucristo dice aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos dicen acaso después del fin del mundo, Cristo ya no va a estar con nosotros. La respuesta es no, porque ese hasta es un límite de continuidad, no un límite concluyente. El contexto del texto no lo hace claro. Además, en Juan 14, el Señor Jesucristo dijo y yo os prepararé morada para que donde, donde yo esté, vosotros también estéis. Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén nos, eh, entre triste la palabra es que la nueva Jerusalén estaremos con el cordero, nos casaremos con el cordero y estaremos para siempre con él. Así que es un límite de continuidad y no un límite concluyente, pero Mateo 1.25 es un límite de continuidad. Si yo digo mi hija no tuvo relaciones sexuales hasta el día de su matrimonio, no estoy diciendo que nunca tuvo relaciones sexuales hasta su muerte. Estoy diciendo que solamente se esperó, se abstuvo de tener sexo hasta que se casó, lo que sea al Señor Jesucristo. También objetan el primogénito diciendo que el primogénito solamente era un título y ponen el ejemplo de Saúl que le vendió su primogénitura a Jacob. Pero es un texto histórico judío, te das cuenta que lo que le vendió fue el derecho de ser el primer hijo, no el ser primogénito, sino el derecho, las garantías de primogénito. Así que ese argumento también queda refutado. Ahora vamos a pasar rápidamente, creo que todavía tengo tiempo a los hermanos del Señor Jesucristo para analizar qué es lo que enseña la escritura. Ok, vamos a vamos a ver. Bueno, primeramente la palabra de Dios con un con un solo verso, con un solo verso. Esta este debate debería. Vamos a ir a la Santa Escritura, versión católica, la que nos salen a Hechos 1 14. Si Hechos 1 14, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre Hechos 1 14. Dice Hechos 1 14 rápidamente. Gloria a Dios. Dice lo siguiente. Uno. Gloria a Dios. Dice. Todos estos perseveraban en la oración en un mismo espíritu en compañía de las mujeres. Los que van a nombrar aquí no son hombres, son mujeres. Todos estos perseveraban en espíritu en compañía de las mujeres de María. ¿Cuál María? ¿De Cleofás? No. ¿Cuál María? Magdalena. No. Nos va a decir cuál es esa María. En compañía de María, la madre de Jesús y sus hermanos. María no solamente la madre de Jesús, también de sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Jacobo, Simón, Judas, José y las hermanas del Señor Jesucristo. Otra vez. Todos esos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunos, de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. María, la madre de Jesús, de sus hermanos. María es madre de Jesús y madre también de sus hermanos. Esto demuestra que María tuvo más hijos. ¿Por qué? No se les llama hijos de María. Él no. Yo no puedo probar que diga José era el hijo de María. No, pero tampoco mi paniente va a probar una escritura que diga que no lo son. Si él dice que no son hijos de María, tiene que probar una escritura que diga que no lo son. Si él dice que los hermanos del Señor Jesucristo y sus hermanas no son hijos biológicos, lo tiene que comprobar con la palabra de Dios. No solamente suponerlo, lo tiene que comprobar. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver los argumentos generales sobre esto. Bueno, primeramente, en la apologética católica dice que los hermanos del Señor Jesucristo realmente son los apóstoles. No son los hermanos del Señor Jesucristo, son los apóstoles. Eso es falso. Y la palabra de Dios lo refuta de la siguiente manera. Marcos 3, 13. Subió al monte y llamó a los que él quiso y Virel. Y designó 12 a los que llamó apóstoles. Aquí va a decir los nombres. Fíjate bien. Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo. Hermano de Jacobo. Tiene Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Júrez Escariote, el que también lo entregó. ¿Qué es lo que pasa aquí? En Mateo 3, en Marcos 13, en Marcos 3, 13, la palabra de Dios primero menciona a los apóstoles del Señor Jesucristo y da sus 12 nombres. Pero el problema es que más abajo la escritura dice. Dice en el versículo 21, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían que estaba fuera de sí. Estos hermanos no son parientes, son hermanos. ¿Por qué? Porque en el versículo 31 se menciona lo siguiente. Entonces llegaron su madre y sus hermanos quedando fuera y lo mandaron a llamar. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos del Señor Jesucristo que se mencionan en el verso 31, no son las mismas personas que versiona el versículo 13. Jacobo, hijo del feo, sebedeo, todos ellos no son los mismos, las mismas personas que menciona Mateo 13, 15, 35, no son las mismas personas porque da los nombres de todos ellos y después abajo menciona a los hermanos, los separa. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5 dice lo siguiente, no tenemos derecho de comer a beber, no tenemos derecho a tener una hermana por mujer, como el resto de los apóstoles. Ahí están todos los apóstoles, el hijo de Alfeo, el hijo de Bedeo, Judas Iscariote, Judas Tadeo, etcétera. No tenemos derecho a beber, no tenemos derecho a tener con nosotros a una hermana por mujer, como el resto de los apóstoles. Ahí están los 11 apóstoles. Sí, los 11 apóstoles, como el resto de los apóstoles y los hermanos del Señor. Primero de Corintios 9, 5, el apóstol Pablo hace una distinción y separa aquí a la mano. Están los los apóstoles. A mi mano derecha están los hermanos del Señor Jesucristo. No son las mismas personas. Gálatas, capítulo 2, capítulo 1, también el apóstol Pablo dice, pero, pero solamente subí y vi a Pedro. Sí, y no vi al resto de los apóstoles. Ahí va incluido el hijo de de Feo. Ahí va incluido el hijo de Zebedeo, Judas Tadeo, etcétera. No vi al resto de los apóstoles, salvo a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí se demuestra que Jacobo de Mateo 13, 55, hermano de Cristo, no es el mismo Jacobo apóstol de Jesucristo. Son dos personas diferentes. Por tanto, ese argumento queda refutado. También afirman que los hermanos del Señor Jesucristo no eran sus hermanos, sino sus parientes, porque supuestamente en la palabra de Dios no hay un término para primo o para sobrino o para pariente. Falso. Colosenses 4, Biblia Católica de las Américas. Colosenses 4, Biblia Católica de las Américas. Vamos a ver que sí existe el término primo. Colosenses, gloria a Dios. Gálatas, fecios, gloria a Dios. Colosenses 4, a ver si me alcanza el último tiempo. 10. Al estar con mi compañera de prisiones, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé. Entonces, la Biblia sí. Menciona parientes. En Lucas 1, 35 en adelante, la Biblia usa el término pariente para la pariente de María. Así que sí había parientes, sí había primos, sí había, en este caso, sobrino, sí había un término para hablar de otras personas que no eran hermanos. había hermano a Lot, claro, porque estaba hablando en un contexto, familiar de amistad de segunda línea, pero G14 dice cuando tomaron a Lot el sobrino. Así que ese argumento también queda refutado. También afirman este que son que los hermanos del Señor Jesucristo son en este caso hijos de José con otro matrimonio falso. Es imposible de comprobar que José tuvo otra mujer que no fue María y si fueron hijos de otras mujeres que no fuera María, no son hermanos de Cristo, pero la Biblia les llama hermanos de Cristo. No puede ser hermano de Cristo porque José no tenía sangre, perdón, Cristo no tiene sangre de hijos. Cristo es hijo del Espíritu Santo. Así que si José tuvo 500 mil hijos con otras mujeres, esos hijos no son ni parientes, ni. No tenemos nada que ver con Cristo porque Cristo tiene sangre humanamente hablando. De más que una persona sea hermano, hermana carnal de Cristo es que sea hijo de María. Y si no es hijo de María, mi oponente lo tiene que comprobar, lo tiene que comprobar con la palabra de Dios. Ok, se dice también este la Escritura también nos habla del Salmo 69. Fui un extraño para mis hermanos y un extranjero hijos de mi madre. Este este Salmo es mi. Ahora mi oponente va a decir sí, pero tiene otras, tiene otras, habla de otras cosas que no se refieren a un hombre, a Cristo, sino un hombre común. Todas las profecías están combinadas. Todas. Este Salmo 69 tiene un triple cumplimiento. Primero, el cielo de tu casa me consume. Juan capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo echa fuera a los mercaderes, se cumplió esa Escritura. El cielo de tu casa me consume. Número 2, 7, los hermanos del Señor Jesucristo no creyeron en él, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí se cumple la parte que dice, he sido un extraño para mis hermanos y un extranjero para los hijos de mi madre. Número 3, también se cumple cuando dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan con Cristo, está calificado y le dan vinagre en lugar de agua. Así que el Salmo 69 es profético, es misiánico y nos deja claro, nos demuestra que María tuvo más hijos, porque el que está hablando hoy, que es el Mesías, que se refiere al Mesías, dice que los hijos de su madre no creen en él. También se dice que, en este caso, que cuando el Señor Jesucristo, que cuando María estuvo en la cruz, lo dice en la apologética católica, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, perdón, una disculpa, al apóstol Juan y no a sus hermanos, que supuestamente esto demuestra que sus hermanos no existen. No es verdad, porque en los evangelios aparecen los hermanos del Señor Jesucristo múltiples veces. Eso refuta la posibilidad de que, por el hecho de que el Señor Jesucristo le entregó a su madre, al apóstol Juan, no existían sus hermanos. Claro que existen, porque están en la Biblia. Si no existen ropa, los tiene que, mi amigo ropa, los tiene que borrar de la palabra de Dios. Número uno. Número dos. Los hermanos del Señor Jesucristo no estaban ahí, porque no creían en él. Juan siete. Porque ni aún creían en él. También dicen que, por qué los hermanos del Señor Jesucristo no fueron cuando él se presentó al templo cuando tenía 12 años. No interesa dónde sus hermanos. Lo que importa es que en los evangelios aparecen los hermanos. Sí. El hecho de que no fueron a ese viaje, no quiere decir que no existan, porque si no existieran, no estarían en la Biblia, pero están en la palabra de Dios. También dicen que el término delfos tiene una aplicación amplia. En la mano de fe, en la mano de nación, etcétera. Claro que tiene una aplicación amplia, pero para cada aplicación, aclarar claro a qué se refiere el término. Cuando dice la palabra, Dios dice que el Señor Jesucristo se le apareció a más de 500 hermanos. No está diciendo que porque está hablando en el contexto de hermandad familiar. Cuando la palabra, por ejemplo, no hay que pelearnos porque somos hermanos. Está hablando. No nunca es un contexto familiar de primera línea, pero cuando en 55 dice la palabra de Dios, no es este el hijo de José, no es su madre María, si no es no están aquí y sus hermanas. Si yo estoy frente a ti y te digo esta es mi madre, este es mi padre y estos son mis hermanos y mis hermanas, necesitarías estar perdido de la mente con todo respeto y amor. Lo digo para creer. No son hijos de la misma de mi misma. Porque estoy hablando en un contexto familiar. Gloria a Dios. Y qué más mencionan? También dicen en este caso que a todas las mujeres a las que se les apareció. Un ángel más hijos y ponen el ejemplo de la madre de Sansón. Se le apareció un ángel y no tuvo más hijos. Claro, pero este argumento se refuta cuando se demuestra por la palabra de Dios que estas mujeres fueran vírgenes. Dos eran estériles. María y si era virgen. Además, volvemos a lo mismo. Aparecen los hermanos del Señor Jesucristo en la Biblia. Mientras aparezcan los hermanos del Señor de la Biblia múltiples veces, todos sus argumentos se les van a caer. Y ellos y a mi oponente solo le queda comprobar que no son hermanos. Nos violó que no son hijos de María, pero no lo va a poder comprobar porque hechos uno catorce dice en la Biblia de Jerusalén. María la madre de Jesús y de sus hermanos. María no solamente es madre de Jesús y de sus hermanos. La latinoamericana católica también lo traduce así. María la madre de Jesús y de sus hermanos. Así que el Señor Jesucristo no son hermanos de nación. Ya quedó refutado eso. No son hermanos de fe. Ya quedó refutado eso. No son primos. Ya quedó refutado eso. No son sobrinos. Ya quedó refutado eso. Los parientes no son los apóstoles. No son hermanos de fe. No son hijos de José con otro matrimonio. No son hijos de otras personas. Porque si así fuera la Biblia no les llamaría hermanos. Y si él dice no es que dice hermanos porque se refiere a hermanos de espíritu de espirituales. No, porque el contexto es familiar, no espiritual. No es que se refería a los primos. No, porque hay un porque Marcos 3 primeros parientes y en el verso 31 después menciona a María la madre de Jesús y a sus hermanos. Y por último, no me queda tiempo, pero si llega en este caso la apologética que dice que los hermanos de Cristo son sus discípulos de espirituales. No, porque dijo quién es mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi padre es mi hermano. Muestra que los hermanos de Cristo no son sus hermanos biológicos. También demostraría que María no es su madre biológica porque él dice todo el que haga la voluntad de mi padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que queda refutado ese argumento que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Isaac. Han terminado sus 20 minutos de exposición cada uno. Muchas gracias a los dos. Gracias por el respeto que se han tenido hasta ahorita. Continuemos en esa misma postura, por favor, de respeto. Bueno, ahora vamos a entrar en los 15 minutos de refutación cada uno. Recuerden, hermanos, viene la refutación. 15 minutos para hermano Isaac, 15 minutos para Max Rupert. Va a comenzar Max Rupert. ¿Está listo, Max? Listo. Ok. Entonces, 15 minutos de refutación a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Adelante. Bueno, empezamos. Isaac, mi amigo Isaac, dijo mucho y no dijo nada. En primer lugar, no pudo refutar absolutamente nada de lo que yo dije. Vamos a empezar. Punto número uno. Dice Isaac que la virginidad perpetua es de origen babilónico y habla de Semiraves. Él no tiene ninguna prueba de que es de origen babilónico. No mostró ninguna prueba de ningún historiador serio, secular o de Eusebio de Cesaría, que dice el estudio más grande del cristianismo, el cual diga que la virginidad perpetua de María es del siglo, que es de origen babilónico completamente falso. Y dice que los orígenes del, 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 de la, de la, es. Se empieza a hablar de la virginidad perpetua de María a partir del siglo cuarto y quinto. Falso, falso. Desde el siglo uno se empieza a hablar de la virginidad perpetua de María en el cristianismo. Todos los cristianos de la iglesia primitiva creían en la virginidad perpetua de María. Y tengo las pruebas y voy a dar más adelante pruebas contundentes, aplastantes y categóricas de que los cristianos de la iglesia primitiva creían en la virginidad perpetua de María y también, eh, pro, este, reformadores protestantes creían en la virginidad perpetua de María. Eso más adelante. Punto número dos. Dice que Tertuliano contradice el dogma de la virginidad. Déjeme decirle, señor, este, Isaac. Tertuliano no es considerado realmente un padre de la iglesia, sino un apologista, porque él cayó en herejía. Y además, usted dice que Tertuliano, una vez usted y yo debatimos, y yo le hablé de los padres de la iglesia y usted dijo, no me interesa, Max Rupert, lo que digan los padres de la iglesia, a mí solo me interesa lo que dice la Biblia. Entonces, señor, esa fuente se contradice, porque si a usted solamente le interesa lo que dice la Biblia, ¿qué hace usted usando un padre de la iglesia para tratar de refutarme a mí? ¿No es que la Biblia no es suficiente para usted, esa fuente? ¿Para usted demostrar que la virgen no siguió siendo virgen? ¿Que usted necesita recurrir a los padres de la iglesia? ¿No es suficiente la Biblia? ¿No enseñan ustedes que la Biblia por sí sola se demuestra todo? Entonces, usted prácticamente está contradiciendo su propia doctrina porque está demostrando que la Biblia no es suficiente para usted. Y déjeme decirle, señor, esa fuente. Sí, Tertuliano habló en contra de la virgen perpetua de María, pero hay 16 padres de la iglesia que labran a favor de la virgen perpetua de María. 16 en contra de 1. ¿Quién tendrá la razón, 1 o 16? Y los 16 padres de la iglesia que hablan a favor de la virginidad perpetua de María son los más importantes de la iglesia. Por ejemplo, ¿qué padres de la iglesia hablan a favor de la virginidad perpetua de María? Les voy a decir cuáles. San Juan Damaceno, siglo VII. Idolfo de Toledo. Gregorio de Tours. Roclo de Constantinopla. Agustín de Hipona. Juan Crisóstomo. Jerónimo de Estridón. Ambrosio de Milán. Hilario de Pontiers. Epifanio de Salamina. Efraín el Sirio. Atanasio de Alejandría. Eusebio de Cesárea, el historiador. Orígenes de Alejandría. Clemente de Alejandría. Ignacio de Antioquía. Dieciséis padres de la iglesia dicen que María fue virgen perpetua. Y uno solo que no es padre de la iglesia, es un apologista, dice que no fue virgen. Entonces, aquí le vamos a creer a uno que dijo que María no fue virgen. O a dieciséis padres de la iglesia. Porque si este debate se basa en patrística solamente, pues está perdido mi amigo Isaac. Porque dieciséis en contra de uno. Imagínense, dieciséis padres de la iglesia hablan de favor de la virgen perpetua de María. Y uno habla en contra. Y usted, ustedes los evangélicos creen que la Biblia es suficiente. Entonces parece que no es suficiente. Porque usted tiene que citar a un padre de la iglesia. El cual es un padre de la iglesia. Y que me dice, yo tengo dieciséis. Ok, punto número. Así que he refutado en esto. Dice que no está explícito que María fue virgen. Bueno, en ninguna parte de la Biblia tampoco está explícito que María tuvo hijos. Ahí no dice, María tuvo cuatro hijos, tuvo cinco hijos. Usted no me ha demostrado en estos momentos que los hermanos hermanos de Jesús son hijos virgen de la Virgen María. Usted tiene que demostrar eso y no lo ha demostrado en este debate. Por eso digo, mi amigo Isaac, con todo respeto, usted habló mucho, pero no dijo nada. Porque no pudo demostrar, no pudo refutarme a mí. No pudo refutar. Punto número cuatro. Dice que, para ver. Dice Isaac que yo debo probar con la Biblia de que María fue virgen. Y dice que Jesús no enseñó y los apóstoles que María fuera virgen. Bueno, es que lo que está diciendo Isaac no tiene sentido. O sea, Jesús tiene que decir textualmente, mi madre fue virgen hasta el final. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, Jesucristo tampoco dijo que María dejó de ser virgen. Usted me dice, Jesucristo nunca enseñó que María permaneció ser virgen hasta el final. Y pues yo le contesto de la misma forma. Jesucristo tampoco dijo que María tuvo relación sexual y tuvo masivos en que damos. Estamos iguales, ¿verdad? Eso no significa nada lo que está diciendo. Ok, punto número cinco. Así que está refutado en esto. Punto número cinco. Dice que María fue purificada y que después regresó a Jerusalén. Le voy a decir una cosa. Dice, yo sé que es el caballito de batalla de los evangélicos. Dice María no fue virgen porque en el Antiguo Testamento dice que si una mujer, si un hijo varón había matriz, la mujer quedaba impura porque la ley de Moisés, la ley de Moisés decía que si una mujer queda embarazada de un varón y el varón abre matriz, la mujer tiene que ir al templo a purificarse. Y por lo tanto, eso demuestra que María perdió su virginidad, al menos corporal, porque el niño tuvo que haber roto su matriz. Y por lo tanto, María fue a purificarse porque María quedó impura. Señor Isa Fuente, le voy a decir una cosa. María no quedó embarazada de cualquier niño. Si bien es cierto, la ley de Moisés decían que una mujer quedaba impura por haber tenido un hijo varón que rompiera matriz y ella tenía que ir al templo a purificarse. Entonces María no tuvo cualquier niño. María tuvo. Bueno, yo no sé si usted piensa que Jesús es Dios. No, no, realmente no sé. Yo pienso que Jesús es Dios. Y de lo que usted también. Jesús es Dios. Es un ser lo más puro que puede haber. Dígame, contésteme como si tuviera cinco años de edad. ¿Cómo puede ser posible que Dios hiciera impuro a la Virgen María? O sea, Jesús nació en la Virgen María y al nacer en ella la hizo impura y María tuvo que ir al templo a purificarse. ¿Qué usted me está diciendo? Entonces, si María hubiera pensado que ella no quedó impura, ella no hubiera ido al templo a supuestamente a purificarse ritualmente. Le voy a decir una cosa. Era la costumbre judía que después de que una mujer tuviera un hijo, la mujer fuera al templo. Lo hizo un rito judío de purificación para purificarse de qué? De los pecados. Ahí no dice los pecados. Un rito era un rito. María hizo esto para cumplir una tradición. María no lo hizo porque pensaba que era impura. Usted me va a decir a mí de que María sabiendo quién tenía su vientre y quién había nacido, que era Dios mismo, que es la fuente infinita de toda pureza. O sea, el hijo de Dios, que es puro, va a ser impuro a María. Eso tiene sentido. Eso es absurdo y ridículo. Eso no tiene ningún sentido. O sea, si María hubiera tenido cualquier otro niño, ahí la crea. Sí, María quedó impura porque no tuvo un varón, pero ella no tuvo a cualquiera. Ella tuvo a... Es más, no solamente el hijo de Dios, tuvo a Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, aunque yo creo que usted no cree en la Santísima Trinidad, pero yo sí creo. Tuvo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, que es Dios infinitamente puro. Jesucristo es la fuente infinita de toda pureza. Entonces Jesucristo, al nacer en María, la hizo impura a María. Y porque la hizo impura, María dijo yo tuve al hijo de Dios en mi vientre. Soy impura. Tengo que ir al templo de Jerusalén a purificarme porque he quedado impura. O sea, el ser puro me hizo en mi impura. Eso es completamente absurdo y contradictorio. Así que está refutado en esto. María lo hizo para cumplir una tradición. Porque imagínense que si María no hubiera hecho eso, ¿qué hubieran hecho los demás judíos que la rodeaban? Pero María, tú no estás cumpliendo la ley porque los demás judíos no sabían que María había tenido al Salvador del mundo, a Dios mismo. Obviamente entonces María hubiera quedado mal si ella no hubiera cumplido con esa tradición que hubieran dicho los demás judíos. Usted no está cumpliendo con la ley. María lo hizo por obediencia a la ley para seguir una tradición. No lo hizo porque ella sintió que ella quedó impura. ¿Cómo va a quedar impura si ella está teniendo al mismo hijo de Dios en su vientre? Que es puro. El hecho mismo de tener a Dios en su vientre ya de por sí eso la purifica en su totalidad. Es completamente absurdo pensar que tener hijo de Dios la hizo impura y por eso fue a purificarse el templo de Jerusalén. No lo hizo por esa razón. Lo hizo para cumplir una tradición. Así que refutad en esto. Punto número seis. Dice que María y José tuvieron sexo. Dígame qué parte de la Biblia, señores, esa fuente dice que María y la Biblia entubo sexo. Si usted me muestra el libro, capítulo y versículo, donde dice que María y la Biblia entubo sexo, yo me hago evangélico de abandonar la iglesia católica para siempre. Eso no lo dice. Eso lo dice usted. Aquí las cosas se prueban con Biblia y con historia. Bueno, yo me baso en la Biblia y la historia. Usted supuestamente, mi amigo Isaac, usted supuestamente entre comillas se basa en la Biblia, pero para veces que no se basa en la Biblia. Parece que la Biblia no es suficiente para usted porque usted es un padre de la iglesia. Y recuerdo que en mi anterior debate, cuando yo le dije, ¿qué piensa usted de que yo le mostré pruebas de los padres de la iglesia? Usted me dijo, yo no creo en lo que dijo ningún padre de la iglesia. Son hombres, son escritos de hombres. Yo solo creo en lo que dice la Biblia. Yo no le creo a ningún padre de la iglesia. Pero usted cree en lo que dicen los padres de la iglesia cuando a usted le conviene. Porque si Tertuliano hubiera hablado a favor de la Virgenía Perpetua de María, usted no cita a Tertuliano ni loco lo cita. Pero como Tertuliano lo encuentra en la Virgenía Perpetua de María, entonces cita a Tertuliano. Entonces, usted tiene que ser consistente con lo que usted dice. Usted no puede decir, voy a usar a los padres de la iglesia cuando me conviene, pero cuando no me conviene, no los voy a utilizar. Entonces, ¿a usted no le basta la Biblia, señores, a fuentes, para mostrar que la Biblia no fue Virgen Perpetua, que tiene que hablar de un padre de la iglesia que habló en contra de la Virgenía Perpetua de María? Pierde. ¿Sabe lo que usted pierde? Porque yo le cité 16 padres de la iglesia. Y entre esos 16 están los padres de la iglesia más reconocidos, inclusive por los protestantes, por los evangélicos, que son, y Jerónimo de Estridón, y Eusebio de Cesárea, San Agustín, 16. 16, ok. Así que refutado en esto. Habla del término conocer, ok. Cuando la iglesia dice, y no la conocía hasta que dio a su hijo, está hablando de pasado. Esto es un pretérito imperfecto. ¿Cuál es la diferencia entre un pretérito imperfecto en indicativo y un pretérito perfecto? Yo le puedo decir a usted, yo trabajé. Eso es pretérito perfecto. Una acción realizada en el pasado y que concluyó. Eso es pretérito perfecto. Ya concluyó. Si yo le digo a usted, yo trabajaba, también estoy hablando del pasado. Yo trabajaba. ¿Pero qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre yo trabajaba y yo trabajé? Yo trabajaba. Una acción que fue en el pasado y que continuó hasta la fecha en el presente. Entonces, cuando la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Las gracias escrituras traduce, y José no la conocía hasta que dio a luz a su hijo. O sea, no había tenido relaciones sexuales con ella hasta que nació Jesucristo. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe por qué el evangelista dice esto? Porque el evangelista quiere hacer énfasis en que José no tuvo nada que ver en el parto de la Virgen María. Por eso resalta este hecho de que no hubo contacto sexual entre ellos y que el nacimiento de Jesucristo fue completamente sin el concurso de ningún hombre. Y además, la palabra hasta no significa lo que usted dijo. Algo que continúa. Eso es falso. La palabra esta es un adverbio. Yo le puedo decir, yo le puedo decir, es más, le voy a dar las pruebas. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora usted me va a decir que después de que ella se murió, tuvo hijos. Absurdo y ridículo. Entonces, la palabra hasta, hasta que, un adverbio, no significa que después de que el niño nació, tuvieron relaciones sexuales. La Biblia no dice si sí o no. Solamente se limita a hablar de lo que sucedió para cuando María tuvo a Jesucristo. Solamente hasta ahí. La palabra hasta que usted le está dando un significado diferente. Así que queda refutado en esto. Punto número siete. Dice que primogénito significa el primero de varios hijos. Falso. Mentira. En ninguna parte de la Biblia primogénito significa primero de varios hijos. Significa el primero que nace. Yo puedo tener mi novia y yo puedo quedarme de acuerdo con ella para que tengamos un hijo. Y tenemos un hijo y yo le puedo decir a mi novia. Yo no quiero tener más hijos. Ese es mi primogénito. Oiga y eso que nos pusimos de acuerdo para no tener más. Así que refutado en esto. Primogénito no significa el primero de varios. No el primero que nace. Y la Biblia hace énfasis en que María fue el primer hijo que tuvo. Eso es cierto, el primero. Pero no, eso no quiere decir que tuvo más porque eso no significa la palabra primogénito. Así que refutado en esto. Punto número ocho. Dice que los apóstoles estaban con María, la madre de Jesús y sus hermanos y menciona a Santiago José Judas y Simón. Señor Isa Fuentes le dije que si usted decía que Santiago José Judas y Simón eran hijos biológicos de la Virgen María usted iba a quedar refutado automáticamente porque le demostré que Santiago y José eran hijos biológicos de María, esposa de Cleofás. Le mostré que Judas también y le mostré que Simón también era hijo de Cleofás. Le cité a Eusebio de Cesá y el historiador y le mostré que no son hijos de biológicos de la Virgen María. Se demostré con Biblia y con historia. Usted dice que yo no le mostré. Pero señor Fuentes ¿qué le pasó a usted? Yo le acabo de demostrar. Yo no estoy dando opiniones personales. Por eso yo le dije no mencione que son hijos de María porque usted va a quedar mal, va a quedar refutado punto número 10. Dice que Colosés 4 habla de primos. Le voy a decir una cosa. En griego sí existe una palabra para hermanos de sangre. Sí existe una palabra que es Adelfos. ¿Verdad? Tal vez usted ahora usted va a decir ahí está, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Son hermanos de sangre. Falso. Falso. Porque los judíos aunque si bien es cierto la Biblia fue escrita en griego los judíos introducieron el pensamiento hebreo dentro de la escritura griega. ¿Por qué? Porque la palabra hermanos se usa en Mateo capítulo 5 versículo 47 para hablar de personas unidas por intereses en común y usa la palabra Adelfos que significa hermano de sangre. Conste. La palabra hermano de sangre los judíos la usan en un contexto amplio. De modo que usted no puede sacar un texto de la Biblia fuera de contexto para decir mira, habla de hermanos de Jesús. Está usando la palabra Adelfos. Sí, usa la palabra Adelfos. Para la palabra Adelfos era usar en un término amplio y usted mismo lo reconoció. Primera de estas solenicencias capítulo 1 versículo 4 habla de que Jesús se le apareció 500 hermanos. Ahora usted me va a decir que esos 500 eran hijos biológicos de una misma mujer y consta que usa la palabra Adelfos significa hermano de sangre. Así que está refutado en esto. Pablo llama hermano a Tito y a Epafrodito. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 13. Filipenses capítulo 2 versículo 25. Personas que comparten la misma fe como Pedro habla de ciento a ciento veinte personas. Pedro le habla a ciento veinte personas y le llama hermanos y está usando la palabra Adelfos. El escritor usa la palabra Adelfos y Adelfos significa hermano de sangre. Ahora señor Isaac usted me va a decir que esos eran hijos biológicos de una misma mujer falso. Así que completamente refutado mi amigo Isaac en todo lo que dijo. Como yo dije usted dijo para me faltan treinta segundos. Dijo mucho y no dijo nada. No pudo demostrar que esos supuestos hermanos de Jesús eran hijos biológicos de la Virgen María. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Solo se dedicó a especular. Aquí yo no quiero especulaciones. Quiero Biblia. Biblia e historia. Pruebas concretas. Con esto termino mi participación en mis quince minutos de refutación. Adelante moderador. Muchas gracias Max Ruppe. Gracias. Muy interesante lo que expuso. Bueno. Vamos a continuar con la refutación. Recuerde que estamos en los quince minutos de la refutación. Quiero darle gracias a todos los hermanos que están en línea, que están apoyando. Muchas gracias. Vamos a continuar con la refutación con el hermano Isaac Fuentes. Hermano Isaac Fuentes, ¿está preparado? Su micrófono. Dame un segundo, por favor, para poder acomodar mi cronómetro. Claro que sí. Tome su segundo. Gracias, mis hermanos. Recuerden que pueden hacer su pregunta, por favor, para el hermano Isaac y para Max Ruppe. vamos a hacer dos preguntas para Max y dos preguntas para el hermano Isaac Fuentes. No veo que los hermanos estén preguntando mucho, pero vamos a sacar algunas dos preguntas por ahí. ¿Está listo, mi hermano? Permítame, permítame. Ok. Para todos los que están mirando el debate, recuerden que están debatiendo la perpetua virginidad virginidad de María. Me dice cuando esté listo, por favor, cuando esté preparado. Ya voy. Un segundo, un segundo, ya voy. Ahora sí, permítame, mi hermano. Es que estoy aquí todo lleno de cosas. Ahora sí, por Dios. A ver. Ok. Bien, ahora sí, ahora sí, mi hermano. Ok. Entonces, a la cuenta de tres, comienza con sus 15 minutos de refutación. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Adelante. Gloria a Dios. Bueno, voy a empezar por el final. Primero, dice este amigo Max Ruppe que Adelfo no significa hermano de sangre, sino que tiene un significado amplio. significado amplio. Significa hermano de fe, hermano de sangre, Adelfo, hermano de sangre, hermano de fe, hermano de patria. Hay muchos tipos de hermanos, claro, pero lo que yo dije no es que Adelfo, sí, que Adelfo no tiene un significado amplio. Lo que yo dije es que Adelfo se tiene que interpretar como término polifacético y polisémico con el contexto y no sin el contexto. Ejemplo de los 500 hermanos, puso muchos ejemplos de que que fue hermano otra persona, claro, pero está hablando de hermano, Adelfo, en el contexto que no es familiar. Pero Mateo 13, 55, dice, madre, padre, hermano, hermanas, contexto, es un contexto familiar de primera línea y no de segunda línea, por lo cual no son hermanos ni de fe ni de patria ni de amistad, son hermanos de sangre, porque es un contexto familiar. Max Roper y amigo Max Roper no pudo refutar que en Hechos 1, 14, en la Biblia Católica de Jerusalén y de Latinoamericana dice, María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Él no ha podido refutar eso. Él no pudo demostrar que María no es madre de los hermanos del Señor Jesucristo, pero la Biblia Católica Latinoamericana y la Biblia de Jerusalén, búsquela en Google, dice María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Hechos 1, 14, él sigue demostrar que no es madre de sus hermanos y si María no es madre de los hermanos del Señor Jesucristo, mi amigo Roper lo tiene que demostrar, pero no lo va a poder demostrar porque la propia Biblia Católica es 1, 14, María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Si María es madre de los hermanos de Jesús según Hechos 1, 14, obviamente se deduce por lógica que son hijos de María y si no son hijos de María y hermanos de Cristo que Roper, mi amigo, lo compruebe con la palabra de Dios. La palabra de Dios ya aprobó que sí son hijos de María y sí son hijos que son hermanos biológicos de hermanos de sangre de Cristo porque le llama a María la madre de Jesús y de sus hermanos. Primera refutación, seguimos adelante, espero que me alcance el tiempo. Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte, dice mi amigo Roper, ¿acaso después de que Mical murió? ¿tuvo más hijos? No, porque el término también es policefínco, también es polifacético, también se tiene que interpretar con el contexto. El contexto del texto refuta el argumento de mi oponente porque aquí está hablando de un límite concluyente hasta el día de su muerte. Cuando llega ese límite se acabó todo, no está hablando de un límite de continuidad. También dijo que había demostrado que los hermanos del Señor Jesucristo no son hermanos de sangre de Cristo ni hijos de María, sino que son apóstoles del Señor Jesucristo y que son hijos de otras personas. Refutado la palabra de Dios, ya se lo dije, Más 13, 14, nombra a los apóstoles y da a todos los nombres de los doce apóstoles, Simón, José, Judas, Jacobo, da a todos los nombres del hijo de Alfeo, el hijo de Zebedeo y menciona a María y a los hermanos de Jesús. Aquí ponen los apóstoles, aquí ponen los hermanos, no son las mismas los persintios, capítulo 9, versículo 5, no tenemos derecho de comer como el resto de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Jacobo, Judas, Simón, los hijos de Alfeo, los hijos de Zebedeo, no tenemos derecho de comer y beber como el resto de los apóstoles. Ahí van incluidos los hijos de Alfeo, el hijo de Alfeo, el hijo de Zebedeo. No tenemos derecho de comer y beber como los apóstoles y los hermanos del Señor no son las mismas personas. Los hermanos del Señor de Mateo 1355 son otras personas diferentes con el mismo nombre, pero distintas y eso lo demuestra Gálatas 1, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. No había ninguno de los apóstoles, solamente vi a Jacobo, el hermano del Señor. Ese Jacobo y los apóstoles son dos Jacobos diferentes. Queda refutado ese argumento también por la palabra de Dios. También dice que primogénito no significa primero, que no hay ninguna parte de la Biblia que diga que primogénito significa primero de varios hijos. En cada parte de la Biblia dice que primogénito no significa primero de muchos hijos. ¿Dónde dice que primogénito no significa primero de muchos hijos? En ninguna parte. Primo, de primos en latín significa primero. Génitus significa engendrado, sinónimo de hijo, primer hijo, primer nacido, hijo mayor. La Biblia de su primer hijo o a su primer nacido. Si él dice que no, sino el único nacido, tiene que demostrar que la Biblia a Cristo se le llame el unigénito de María, pero no se le llama unigénito, único hijo. Se le llama primogénito, primer hijo, primer nacido. Mateo 1.25 dice es que José no conocía a María. Después de que María dio luz a Cristo, llegó José y le dijo mucho gusto María, yo soy José, porque no se conocían antes. Creo que no, esto se refuta en Marcos capítulo 2, versículo 5, me parece, cuando ellos van a empadronarse, ya iba José con María y la tenía como su mujer. La Biblia dice José iba con María su mujer y estando ahí le llegaron los dolores de parto y dio a luz su hijo. Así que antes de que María diera luz, José ya la conocía sapiencialmente, ya sabía quién era. Así que el conocimiento que se refiere es sexual y no sapiencial, por tanto, ese argumento es refutado por la palabra de Dios. Él dice que, a ver, él dice que yo, padres de la iglesia según mi conveniencia, no, yo cito la patrística como testigos históricos siempre y cuando hayan vivido en el tiempo de los hechos y siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Galatas 1.8 Aún si un ángel del cielo bajare y eso anunciare un evangelio diferente sea maldito. Las declaraciones de la patrística no son inspiradas por Dios, no son palabras de Dios, no son infalibles. El propio concilio Vaticano primero dice lo siguiente que los únicos que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que sus palabras fueron canónicas infalibles fueron los apóstoles. La propia iglesia católica reconoce que la patrística no es inspirada por Dios. Por tanto, no interesa lo que dijeron los hombres, interesa lo que diga la palabra de Dios. Él me dice que le pruebe con la palabra. Eso es lo que la palabra le está probando. Yo quiero que él me demuestre los hechos con la palabra del Señor Jesucristo. Él dijo que yo dije que Cristo nunca dijo que María era virgen. No, yo no dije que no dijo que era virgen. Yo lo que dije es que jamás Cristo predicó ni enseñó ni sus apóstoles que María siguió siendo virgen después del parto. Eso fue lo que dije. Está cometiendo una falacia de hombre de paja diciendo algo que yo no dije. También Más López no pudo comprobar de qué se purificó María. Él empezó a suponer no, pero es que si Cristo es Dios y si Cristo es puro pues no pudo nacir en un parto que no fuera que fuera con sangre. Si Cristo es Dios entonces su parto tiene que ser sobrenatural, tiene que ser en espíritu. No, él no tiene que suponer. Él lo tiene que probar con la palabra de Dios. Primero de Pedro 4.11 si alguno habla que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra que ministre conforme al poder de Dios. Lucas capítulo 2 versículo 7 versículo 22 deja claro que María se purificó. ¿De qué se purificó? Le pregunté y no lo respondió. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que se purificó de su sangre y si no se purificó de su sangre él tiene que probar lo contrario. Así que ese argumento también queda refutado. Gloria a Dios. Rápidamente para que me canse el tiempo. Él dice que yo no pude demostrar que los hermanos del Señor Jesucristo son hijos biológicos de María. Otra vez Hechos 1.14 María la madre de Jesús y de sus hermanos. María es madre y madre de sus hermanos y si es madre de sus hermanos son hijos de María y no son hijos de María que él demuestre que no lo son con la palabra de Dios. Refutado ese argumento también. dice que tiene 16 padres de la iglesia contra uno no me interesa puedes tener un millón amigo y hermano Roper con respeto te lo digo y amor puede ser un millón de patrística si no me pruebas con la palabra de Dios si tu patrística contradice la palabra de Dios no me interesa no es la evidencia para comprobar los hechos porque Romanos 3 dice que antes Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso Juan 5 39 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna Juan 17 5 santificalos en tu verdad o padre tu palabra es la verdad la verdad es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres así que lo que diga la patrística no me interesa me da igual ok seguimos adelante él dijo que los primeros cristianos si creyeron en la en la perfecta virginidad de María y que yo no pude comprobar que era un dogma babilónico bueno eso es falso los seguidores de Cristo que se contaminaron que apostataron que abandonaron su fe y que se contaminaron con el paganismo claro que creyeron eso yo dije que me probara con la palabra de Dios que los apóstoles o el Jesucristo predicaran o enseñaran o dijeran algo acerca de una siempre virgen no lo dice ni en el antiguo testamento no testamento Cristo no lo dijo ni sus apóstoles ni sus profetas el apóstol Pablo dijo en hechos 20 en hechos 20 25 si no me equivoco vela por vosotros hechos 20 28 vela por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos porque de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y se montonarán maestros que hablarán conforme a sus propias concupiscencias así que en el tiempo de los apóstoles ya había falsos hermanos apóstatas que estaban enseñando falsas doctrinas así que el hecho de que alguien dijo que María es virgen después del tiempo de los apóstoles no quiere decir que sea verdad porque por hechos no son testigos oculares porque no vivieron en el tiempo de cristianía para poder testificar que María es virgen ellos son 200 300 años después de María o 100 años no importa pero no son testigos oculares y sus declaraciones no son canónicas entre ellos mismos se contradicen lo cual según la ley de la no contradicción de la lógica establece que todo pensamiento o argumento que se contradice a sí mismo y al mismo tiempo es falso bien seguimos adelante rápido para que no se me quede el tiempo gloria a Dios dice también que más que más dice bueno este este de que los hermanos de Cristo no son no son este hijos de María sino de otras mujeres que son los apóstoles ya quedó refutado porque la Biblia pone aquí a los apóstoles y aquí pone a los hermanos de Cristo los separa así que Jacob hijo de Zebedeo es una persona que tiene el mismo nombre de Jacob el hermano del Señor pero Jesús no dice no había ninguno de los apóstoles en esos apóstoles va incluido Jacob hijo de Arfeo va incluido Jacob hijo de Arfeo no había ninguno de los apóstoles en esa lista de apóstoles está el nombre de Jacob hijo de Arfeo sino Jacob el hermano del Señor son dos Jacobos diferentes por eso el apóstol Pablo agrega el título hermano del Señor para hacer la aceptación no son las mismas personas por tanto mi oponente sigue sin demostrar que los hermanos del Señor Jesucristo no son hermanos de sangre y no ha probado que no son hijos de María no lo ha probado absolutamente nada también dijo este gloria a Dios a ver que tiempo me queda a ver ok dijo que a ver que ellos envían apóstoles aunque está refutado vamos a avanzar bueno pues prácticamente casi todo refutado ah sí dijo que los hermanos de Cristo no son sus hermanos porque lo aconsejaron y que según la doctrina judía un hermano menor no podía aconsejar a un hermano mayor eso queda refutado porque Juan 7 demuestra que sus hermanos contradijeron a Cristo no por violar la ley o la tradición judía sino para cumplir la profecía de Salmo 69 un extraño para mis hermanos y un extranjero para los hijos de mi madre porque ni aun sus hermanos creían en él así que el hecho de que los hermanos de Cristo lo hayan contradicido no quiere decir que no existan porque si no existieran no estarían en la Biblia pero en la Biblia aparece múltiples veces los hermanos de Cristo por tanto el argumento de mi oponente no puede demostrar que no existen los hermanos de Cristo o que no son hermanos de sangre porque la Biblia les llama hermanos de Cristo aparece muchas veces y Hechos 1 14 dice María la madre de Jesús y de sus hermanos María es madre de Jesús y madre de sus hermanos ¿cuáles hermanos? Simón, José, Judas las hermanas de Cristo etcétera es madre de Jesús y madre de sus hermanos la propia Biblia católica lo dice casi ya está basta todo creo que me quedan con un minuto y medio dos minutos ok dice que por qué cuando estaban en la cruz así que lo habíamos mencionado que Cristo le entregó al apóstol Juan a su madre dice ¿por qué no estaban sus hermanos? ¿dónde están sus hermanos? simple y sencillamente no creían en Él por eso no estaban y si mi oponente quiere tratar de demostrar que porque no estaban los hermanos de Cristo al pie de la cruz no existen lo refutan porque aparecen los hermanos de Cristo múltiples veces si no existieran no estarían en la Biblia pero están en la Biblia y Él no pudo demostrar que son otro tipo de hermanos ni que son sus primos ni que son sus sobrinos ni que son hijos de José con otra mujer no, no lo pudo demostrar porque todos los argumentos han sido refutados por la palabra de Dios no sé si me queda todavía unos segundos ah, dice que María se sorprendió cuando el ángel le dijo que quedaría embarazada eso significa que no pensaba en relaciones sexuales no, Él está añadiendo la Biblia lo que no dice la Biblia no dice en Lucas 1 que María no tenía pensado tener relaciones sexuales ni lo da a entender Él lo está añadiendo cometiendo una falacia de iségesis sacando la escritura de contexto y añadiendole palabras que no están ahí Proverbios 36 dice no le añadas a sus palabras para que no te reprenda y si has hallado Dios les bendiga mis hermanos gracias hermano Isaac terminó en catorce con treinta y cinco segundos muchas gracias terminamos la parte de la refutación ahora vamos a comenzar con la parte de la contra refutación recuerden que se está debatiendo la perpetua virginidad de María nuevamente gracias a los dos exponentes y vamos a comenzar con los diez minutos de contra refutación va a comenzar Max Rupert ¿está preparado Max? sí completamente ok a la cuenta de tres comenzamos con diez minutos de contra refutación adelante Max un, dos, tres adelante bueno miren que fácil voy a echar por el suelo todos los argumentos de esas fuentes muy fácil esta refutación en primer lugar menciona el salmo sesenta y nueve y dice que el salmo sesenta y nueve es un salmo mesiánico porque dice en el versículo ocho de ese salmo dice extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre eso es una falacia eso es falso el salmo sesenta y nueve no es un salmo mesiánico y se lo voy a mostrar en este momento ¿sabe por qué no es un salmo no es un salmo mesiánico? porque en el versículo cinco de ese mismo salmo dice Dios tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos ay caray el mismo salmo que Isaac Fuentes dice que es mesiánico porque si es un salmo mesiánico lo es en su totalidad dice que el salmo es mesiánico lo dijo así y está grabado no se puede contradecir dice el salmo es mesiánico porque dice en el versículo ocho extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre pero en el versículo cinco dice Dios tú conoces mis insensatez y mis pecados no te son ocultos o sea que Jesucristo le dijo a Dios Padre tú conoces mis pecados ah entonces quiere decir que indirectamente esa fuente está diciendo que Jesús es pecador no ese salmo no es un salmo mesiánico que es lo que pasa que Jesús se identificó con ese salmo como se identificó con muchos salmos eso citaba salmos porque se identificaba con ellos pero no necesariamente era porque eran mesiánicos y ese salmo 69 no es un salmo mesiánico porque ese es un salmo mesiánico como usted va a aplicar a Jesucristo el versículo cinco que dice soy un pecador y tus pecados no te son ocultos así que refutado en esto es una barbaridad lo que acaba de hacer mi hermano Isa Fuentes al decir que Jesucristo es un pecador lo dijo pero indirectamente al atribuir el salmo 69 cuando el versículo cinco de ese salmo dice tú conoces mi cesatez y mis pecados no son ocultos así que hecho por abajo ese argumento del salmo 69 punto número dos dice dice Isa Fuentes que los evangelios mencionan a los hermanos de Jesús y dice que sus hermanos no dice dice que los hermanos de Jesús supuestos hermanos biológicos no estaban junto a la cruz de Jesús porque no creían en Jesús pero un momento la Biblia dice que no creían en la Virgen María que raro no estaban en la cruz junto a Jesús los supuestos hermanos de Jesús Jesús le entregó a Juan a la Virgen María para que le cuidara porque porque sus supuestos hermanos no creían en Jesús pero en qué parte de la Biblia dice que no creían en la Virgen María porque se muestra un pasaje bíblico donde dice Max es que los hermanos de Jesús no se la llevaron a su casa porque tampoco creían en la Virgen María no usted me dijo que no creían en Jesús pero estamos hablando de la Virgen María y en su madre supuestamente madre biológica creía la Biblia dice que no creían en su madre refutado en esto no tenían absolutamente ningún sentido usted dice los hermanos de Jesús no creían en él hay un pasaje de la Biblia que dice eso pero no dice que no creían en la Virgen María si es supuestamente eso fueran hermanos de sangre así que refutado en esto dice Fuentes completamente dice el punto número 3 dice que los hechos también dice Fuentes acaba de decir una falacia porque eso no está en las Biblias Católicas yo creo que ni siquiera está en la Reina Balear dice que hechos de los apóstoles cuando habla de María y los hermanos de Jesús dice que María estaba con sus hijos hermanos de Jesús algo así dando a entender que son ellos la Biblia no dice eso lo que dice el libro de Hechos dice que estaba la madre y los hermanos de Jesús así dice la madre y los hermanos de Jesús no dice que estaba María con sus hijos hermanos de Jesús es una falacia que está diciendo Isa Fuentes que está inventando está poniéndole añadiendo algo a los evangelios que los evangelios no dicen y él mismo dijo que no hay que añadirle nada de la Biblia él está añadiendo así que está cometiendo una falacia porque la Biblia no dice eso yo conozco las sagradas ahí no dice eso ahí no dice que esos hermanos eran hijos biológicos de la Virgen María nada más le llama hermanos de Jesús pero no dice que eran hermanos de sangre Isa Fuentes sigue sin mostrarme a mí que diga hermanos de hijos de la Virgen María no dice no ha podido absolutamente refutar nada has hablado mucho pero no has dicho nada no has dicho no has demostrado que son hijos biológicos de la Virgen María muéstrame un pasaje que diga que Juan Santiago y Andrés o como usted le quiera llamar son hijos biológicos de la Virgen María no dice nada punto número 4 dice que yo dije que Adelfos significa hermanos que no significa hermanos de sangre esa es una falacia completamente Isa Fuentes yo nunca dije que Adelfos no significa hermanos de sangre yo dije que ese término es amplio que no solo significa hermanos de sangre también se usaba de una forma amplia para hablar de parientes de amigos de personas que comparten una misma fe así que refutada en esto no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho así que refutada en esto Isa Fuentes y así uno por uno estoy echando abajo todos los argumentos de Isa Fuentes punto número 5 dice María la madre de Jesús otra vez dice María dice que en hecho los apóstoles dice María la madre de Jesús y de sus hermanos esa es una falacia de Isa Fuentes está inventando algo la Biblia no dice eso Isa Fuentes la hecha de los apóstoles nos dice María la madre de Jesús y de sus hermanos usted le está agregando y de sus hermanos y está cometiendo un pecado porque usted está cometiendo una falacia porque le está agregando algo en la Biblia que la Biblia no dice para usted tratar de hacerme ver a mí como que yo estoy equivocado no la Biblia no dice eso hecha de los apóstoles dice estaban María su madre y sus hermanos no dice y los hijos de su madre no dice eso así que refutado en esto punto número 6 dice que se deduce por lógica que María tuvo más hijos señores a Fuentes usted mismo está contradiciendo usted dice que la cosa hay que demostrarla con Biblia señores a Fuentes las cosas que demuestran con Biblias aquí no se demuestra por deducciones usted está deduciendo que son hijos de la Virgen María pero la Biblia no dice eso punto número 7 dice que hasta significa un tiempo de límite que después continúa ya quedó refutado en eso porque ya le demostré que hasta no significa lo que usted cree significa y se lo demostré con Biblia con hechos ok también para ver qué más dijo ok dijo que primogénito tanto en ter que primogénito significa el primero de varios hijos falso en ninguna parte de la ley dice que primogénito significa el primero de varios hijos yo le puse usted un ejemplo yo tengo mi novia y me pongo de acuerdo con ella para tener un hijo con ella y yo le digo yo no quiero yo no quiero que tengamos más hijos no quiero no quiero quiero que tengamos solamente un hijo no quiero tener más hijos punto y alguien me pregunta Max mira ese es su hijo si ese es hijo mío es su primer hijo verdad si es mi primer hijo y conste que ya yo me puse de acuerdo con mi novia en no tener más hijos pero tengo que decir que es mi primer hijo porque es mi primer hijo nunca había sido padre pero con eso yo no lo estoy diciendo es el primero de varios hijos que voy a tener porque ya yo me puse de acuerdo con mi novia que no voy a tener más hijos así que refutado en esto esa fuente primogénito primogénito no significa primero de varios hijos no significa el primero que nace de hecho las primeras crías de los animales verdad usted debe saber esto en la ley de Moisés las primeras crías de los animales eran consagradas a Dios la primera cría de cada animal era consagrada a Dios eso lo que significa la palabra primogénito el primero el primero que nace de cada cría el primer hijo varón consagrado a Dios así que refutado completamente en esto para ver que más dijo se contradice esa fuente porque dice otra vez vuelve a decir yo le dije que no diga eso porque vas a quedar mal esa fuente yo dije no vuelvas a decir que Santiago José Judas y Simón eran hijos biológicos de la Virgen María porque ya le demostré que no lo son y lo demostré con la Biblia le demostré que ellos son hijos de María de Cleofás hermana de la Virgen María o no lo demostré o yo dije no yo pienso me imagino que no son hijos de la Virgen María yo no dije eso lo demostré con Biblia y cité o se vio de cesárea y otra cosa usted se contradice esa fuente porque usted dice a mí no me interesa la patrística no me interesa que Max Rupert me cite 16 padres de la iglesia diciendo que María fue bien no me interesa la patrística pero cómo se contradice si usted no le interesa la patrística entonces jamás debió haber citado jamás debió haber citado a Tertuliano entonces quiere decir que sí le interesa la patrística porque si usted no le interesara la patrística jamás se hubiera mencionado a Tertuliano se hubiera basado solamente en la Biblia no es que la Biblia es suficiente para usted esas fuentes no es que usted no necesita la patrística porque son hombres y son escritos que no son inspirados por Dios entonces qué raro 16 padres de la iglesia que dicen que María fue virgen percuentua no 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 vale no vale son hombres son hombres no son inspirados por Dios ah entonces Tertuliano sí es inspirado por Dios caray entonces tampoco la opinión de Tertuliano vale pero usted cita Tertuliano entonces se contradice esa fuente se contradice porque no acaso la Biblia no es suficiente para usted entonces si los padres de la iglesia no son suficientes entonces no cita Tertuliano usted mismo se refutó a sí mismo a usted mismo se refutó a usted en este debate y punto número nueve ocho quedamos lo mismo si usted no le interesa la patrística señor Isa Fuentes que hace usted citando a un padre de la iglesia no lo cite no lo cite usted tiene que ser consistente con lo que usted dice no me interesa lo que dicen los padres de la iglesia quiere decir que aunque hubiera un padre de la iglesia que hablar en contra de la virginidad perpetua de María yo no lo puedo citar porque yo le dije a más que no me interesa a los padres de la iglesia después de todo no son escritos inspirados por Dios yo solo me puedo basar en la Biblia pero no no es una doble moral amigo Isa Fuentes usted diga que no le interesa la patrística claro cuando los padres de la iglesia hablan a favor de la virginidad perpetua de María no interesa la patrística son escritos de hombres se equivocan punto ah pero hay un padre de la iglesia que dice que María no fue virgen voy a usar eso en contra de Max Rupert ese texto si lo voy a usar como un argumento para refutarlo se contradice doble moral señor Isa Fuentes doble moral con eso termino mis 10 minutos de refutación adelante moderador muchas gracias muchas gracias Max terminó Max con sus 10 minutos de refutación ahora vamos a pasar con 10 minutos de refutación para el hermano Isa Fuentes por favor hermano Isa Fuentes ¿está preparado? puede prender su micrófono para decirme si está preparado una pregunta en mi intervención anterior si se escuchó el micrófono porque creo que lo tenía apagado si se escuchó mi intervención anterior de Max si se escuchó tu intervención perdona que interrumpa tu intervención se escucha pero a veces está entrecortada se escucha entrecortada pero si se entiende revisa tú bien tu micrófono ok gracias ok entonces un segundo me dice cuando esté listo hermano Isaac para que comience con sus 10 minutos de de contra refutación sí sí bueno ya este cuántos cuántos minutos 10 10 minutos de contra refutación déjenme preparo mi cronómetro por favor ok déjenme un segundo hermano para irme dando una idea y no este sí de todas maneras yo estoy pendiente por si en 50 segundos yo les puedo decir que ya va a terminar por cualquier cosa ok ok me dice cuando ya para que haga la cuenta para que cuente sí hermano es listo ok está bien a la cuenta de 3 comienza con sus 10 minutos de contra refutación a la cuenta de 1 2 y 3 adelante Dios bueno en primer lugar mi hermano mi amado hermano Max dice que una persona puede tener este él puso el ejemplo de decir si yo solamente quiero tener un hijo mi hijo puede ser el primer hijo y no por eso voy a decir que va a ser el primero de varios hijos así que yo quiero pensar que mi hermano Robert trata de hacer esta ilustración para darnos entender que el hecho de que a Cristo se le llame primogénito de María no quiere decir que sea el primero de varios hijos pero este argumento este ejemplo que está poniendo es falaz es una falacia ¿por qué? porque si él tiene un solo hijo con una mujer aunque sea el primero que haya nacido no lo convierte en el primogénito no se le puede dar el título de primogénito como tal sino más bien el primer nacido el título que se le da a los hijos únicos es unigénito por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo es el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad así que si yo tengo un solo hijo con una mujer ese hijo puede ser el primero que nació claro nació primero claro pero no es primogénito no es el primer nacido de varios es unigénito así que ese argumento queda refutado también dijo que yo tengo una doble moral porque cito la literatura patrística cuando me conviene no yo cito la literatura patrística como como lo he dicho en otros debates lo vuelvo a repetir yo cito la literatura patrística como testigo histórico no como testigo canónico así que no me estoy saliendo de la sola escritura porque cuando yo quiero probar cuando mejor dicho yo quiero este si hacer un desahogo de pruebas canónico doctrinal acudo a la sola escritura pero cuando quiero hablar en términos históricos puedo usar la patrística puedo usar un hallazgo arqueológico etcétera porque no son cuestiones canónicas sino históricas y lo vuelvo a decir los la literatura patrística perdón es útil siempre y cuando no contradiga lo que dice el libro canónico pero en este caso como la palabra de Dios no da ninguna pista de que María haya sido virgen después del parto si ellos dicen que si lo fue pero la Biblia no lo demuestra no podemos poner sus palabras por encima de la palabra de Dios también dijo hermano Roper que en que parte de la Biblia me volvió a repetir el argumento en que parte de la Biblia dice que primogénito significa el primero de muchos hijos así que que lo diga así que lo diga así primogénito significa una falacia porque el hecho de que la Biblia no lo diga no quiere decir que no sea verdad por el contrario si él quiere demostrar que perdón que el término primogénito no significa el primero de varios él lo tiene que demostrar tanto con las terminologías como con con la palabra de Dios y yo le devuelvo la carga de la prueba en que parte de la Biblia dice que primogénito no significa el primero de muchos hijos tampoco lo va a poder comprobar así que sería devolverle la misma falacia también dijo que él ya había probado que los hermanos del señor Jesucristo que se mencionan en Mateo 13 55 no son hijos de María sino que son hijos de otras mujeres son hijos de otras mujeres y de otros hombres yo le pregunto a mi hermano Roper si son hijos de otras mujeres y de otros hombres porque la palabra de Dios les llama hermanos del señor Jesucristo él no ha podido demostrar con la palabra de Dios que los hermanos del señor Jesucristo no son hijos de María no ha podido probar con la palabra de Dios que los hermanos del señor Jesucristo son hijos de otras mujeres o son hijos o son hermanos de fe o son primos todos los argumentos de primos se refutaron él quiso decir que eran hermanos de otro tipo pero no lo pudo demostrar Mateo 13 55 claramente permítame dice no es este el hijo de carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José y Judas hermanos no son hermanos de fe no son hermanos de patria no son otro tipo de hermanos son hermanos de contexto familiar y él si él cree que no son hijos de María y no son hermanos de sangre de Cristo que lo demuestre con la palabra de Dios pero no lo ha podido probar no lo podía probar ahora dice que vamos a ver los nombres para no equivocarnos dice que Jacobo José Simón y Judas son apóstoles de Cristo que son es decir que estos 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 que se menciona aquí estos nombres no son hermanos de sangre de Cristo sino que son los mismos nombres de los apóstoles de Cristo bueno eso ya vamos a verlo otra vez vamos a empezar con Jacobo hijo de Alfeo 1355 capítulo 2 capítulo 1 no importa que se vaya el tiempo vamos a hacerlo con calma para que quede bien claro 1 pero yo no había ninguno de los apóstoles aquí va incluido Jacobo hijo de Alfeo él dice Jacobo hijo de Alfeo y Jacobo el hermano del Señor que se cita en Mateo 1355 son la misma persona y que esa persona es hijo de otra mujer no de María pero aquí dice no había ninguno de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor Jacobo el hermano del Señor y Jacobo el hijo son la misma persona la Biblia los separa la Biblia dice la Biblia perdón comprueba que son dos personas diferentes por tanto él dice es que ese Jacobo es hijo de otra mujer porque es el apóstol no, no es el apóstol porque en Gálatas 1 18 el apóstol Pablo dice no había ninguno de los apóstoles sino solo había a Jacobo el hermano del Señor entonces Jacobo el hermano del Señor y Jacobo hijo de Alfeo no son la misma persona por tanto ese argumento queda refutado también en primera de Corintios para que quede bien claro esto no haya ninguna excusa primera de Corintios capítulo 9 dice la palabra del Señor Jesucristo 9.5 no tenemos derecho de traer con nosotros a por mujer como también los otros apóstoles en estos apóstoles va incluido el nombre de Jacobo hijo de Alfeo no tenemos derecho de comer de tener una hermana por mujer bien como los otros apóstoles y los hermanos del Señor los hermanos del Señor es decir Jacobo Simón José no son la misma persona con ese video no es el mismo Jacobo el hermano del Señor nuevamente la palabra de Dios se para pone aquí a los hermanos de Cristo pone acá a los apóstoles no son la misma persona y en Marcos 3 13 14 primero nos da los nombres de los 12 apóstoles donde viene Jacobo hijo de Alfeo y después más abajo menciona a los parientes y más abajo menciona a María a la madre de Cristo y a sus hermanos los hermanos de Cristo no son las mismas personas que están acá arriba son dos personas diferentes simple y sencillamente el hecho de que el vecino se llame Isaac igual que yo no quiere decir que seamos la misma persona y que eso significa que yo no soy hijo de mi mamá de mi madre porque hay otro que se llama igual que yo no esa es una falacia hay que probar con la palabra de Dios que los hermanos de Cristo no son hermanos de sangre y que no son hijos de María pero no lo va a poder comprobar bien ya que se ha acabado el tiempo también él dijo que yo mentí cuando dije que en Hechos 1.14 que la Biblia Católica dice que María es madre de Cristo y de sus hermanos vamos a ver que no miento aquí está la Biblia Católica déjame buscarlo antes de que se me acabe el tiempo gloria a ser al Señor Jesucristo aquí está a ver si se ve creo que me quedan como un minuto o dos aquí está donde están las rayas déjame ver no sé si se alcanza a ver dice madre de Jesús y de sus hermanos Biblia de Jerusalén y también la Biblia latinoamericana dice María la madre de Jesús y de sus hermanos así que yo no estoy mintiendo yo no estoy añadiendo nada a la Biblia lo que pasa es que mi amado hermano Roper pues no puede refutar ese hecho pero la Biblia Católica de Jerusalén y la Biblia latinoamericana yo reto a todos mis amigos católicos busquen en Google dice María la madre de Jesús y de sus hermanos así que si es madre de Jesús y es madre de los hermanos de Jesús si son hijos de María y si no que demuestre que no lo son solamente estamos suponiendo cosas y dice que le pruebe con la Biblia la Biblia Católica dice que María es madre de los hermanos de Cristo eso es un hecho suficiente tampoco refutó y dijo de que se purificó María no comprobó que no se purificó en su sangre habla del Salmo 69 que no es mesiánico porque dice que Cristo es un pecador y que yo dije que Cristo es un pecador yo no dije que Cristo es un pecador eso lo está diciendo él está haciendo una falacia de hombre de paja Salmo 69 es mesiánico porque tiene tiene tres escrituras que se cumplen en los evangelios Juan 2 este Juan 21 y este otra escritura que ahorita en el momento se me está oyendo pero tiene tres 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 escrituras que se cumplen y Salmo 69 es un Salmo mimetizado todas las profecías y todos los Salmos están mezclados aquí te habla de algo mesiánico y aquí te habla de otra cosa la misma profecía de la señal de la virgen de Isaías 714 primero habla una señal una virgen de considerar y dará a los un hijo y abajo habla de otras cosas que no tienen nada que ver ni con la virgen ni con Cristo eso no quiere decir que Isaías 714 no es mesiánico porque si esa es la regla ninguna profecía ningún Salmo es mesiánico porque todos están mimetizados todos están combinados Salmo 69 habla de que a Cristo le dieron a beber vinagre se cumplió habla de que los hermanos de Cristo no creían en él se cumplió habla de que el cero de la casa consumía al Mesías se cumplió cuando Cristo echó fuera a los mercaderes del templo así que es mesiánico es irrefutable la palabra de Dios Dios les bendiga y este seguimos adelante perfecto perfecto mi hermano Isaac muchas gracias por su por su exposición este se terminaron los 10 minutos cada uno de la contra refutación ahora vamos a pasar con las preguntas de los hermanos hay preguntas para Max pero no hay preguntas para el hermano Isaac estuve analizando algunas preguntas pero van dirigidas a a Max entonces este yo creo que Max va a responder las tres preguntas porque no no veo no veo ninguna pregunta para para el para el hermano Isaac Fuentes bueno la primer pregunta va a tener la voy a hacer la pregunta y va a responder Max Rupert va a responder tiene dos minutos para responder oh no perdón estoy equivocado estoy equivocado van a ser las preguntas entre ustedes me disculpa es las preguntas entre ustedes va a comenzar con Max Rupert va a comenzar preguntándole al hermano Isaac Fuentes primeramente y tiene tiene un minuto para hacer la pregunta y el hermano Isaac Fuentes va a tener dos minutos para contestar no perdón dos minutos para contestarla y después pregunta el hermano Isaac y contesta Max pero vamos a comenzar primeramente con Max Rupert está preparado con su pregunta Max así es mi amigo ok estoy listo listo entonces a la cuenta de tres puede comenzar su pregunta uno dos y tres adelante bueno la pregunta para mi querido amigo Isaac que no vayan a pensar que él y yo estamos peleando ellos nos llevamos muy bien son muy buenos amigos esto es un debate eso para los que están viendo este debate él y yo nos llevamos muy bien son muy buenos amigos entonces para mi querido amigo Isaac la pregunta es la siguiente cuando Jesús en el evangelio de Juan le entrega a su madre o sea a María a su discípulo amado para que éste la cuide la pregunta es la siguiente porque si ella tuvo más hijos o sea si tuvo hijos biológicos porque ellos no la cuidaron a ella si es su madre después de todo suponiendo que ellos no creían en Jesús pero yo no estoy hablando de Jesús está hablando de María ¿por qué no la cuidaron? ¿por qué no se hicieron cargo ella? ¿por qué eso no se la entregó a sus hermanos? esa es la primera pregunta ok mi hermano Isaac Fuentes tiene dos minutos para responder la pregunta si la entendió ¿verdad? la pregunta sí listo a partir a la cuenta de tres uno dos y tres adelante simple y sencillamente la escritura no nos da ningún margen del por qué Cristo le entrega a María perdona al apóstol Juan le entregó su madre la Biblia no lo dice no da ninguna , no da ninguna pista yo no puedo decir ah, es por esto por aquello lo único que sí le puedo decir a mi hermano Mats es que los hermanos del Señor Jesucristo aparecen en los evangelios muchas veces si este argumento de que en la cruz Cristo entregó a María a María al apóstol Juan y no a los hermanos si este argumento demostraría que los hermanos no existen entonces en la Biblia tendríamos que borrarlos pero como parecen demuestra que existen así que ese argumento demuestra que Cristo le entregó al apóstol Juan su madre pero no demuestra que María fue por siempre virgen tampoco demuestra que los hermanos de Cristo no existen o no son hermanos de sangre no prueba absolutamente nada esa es mi respuesta muchas gracias Max perdón hermano Isaac muchas gracias ahora vamos a pasar con el hermano Isaac que le va a hacer la pregunta a Max tiene un minuto para hacer la pregunta está preparado mi hermano Isaac amén ok a la cuenta a la cuenta de tres comienza uno dos y tres adelante mi hermano Max perdón la teología católica establece que el parto de María perdón su patroga el parto de María fue sobrenatural y espiritual si esto es verdad me podría por favor explicar con la palabra de Dios exactamente cómo fue el nacimiento de Cristo si fue espiritual puede probar que fue espiritual si fue carnal probar perdón si no fue carnal que no lo fue o cómo fue me gustaría que nos pudiera explicar cómo fue ese nacimiento específicamente por favor gracias mi hermano Isaac muchas gracias Max está preparado para su respuesta si a la cuenta de tres uno dos y tres adelante bueno en primer lugar mi hermano Isaac Fuentes la Biblia usted está usted está diciendo que le diga específicamente que le dé los detalles específicos verdad del parto de María la Biblia no es un libro explícito en todas las cosas en todo lo que dice hay muchas cosas que se dicen hay cosas que no se dicen hay cosas que se dicen de forma explícita la forma que se dicen de forma implícita la iglesia enseña de modo recordar que la iglesia la santa iglesia católica heredó de nuestro señor su Cristo y de los apóstoles sus enseñanzas y entre esas enseñanzas está la revelación divina la palabra de Dios se encuentra en las sagradas escrituras y en la revelación divina y es precisamente esta revelación la que le permitió a la iglesia revelar esta verdad del nacimiento virginal de la santísima virgen que es corroborada por los padres de la iglesia y voy a citar textualmente a San Juan Damaceno siglo siete dice así hoy es introducida en las regiones sublimes y presenciada en el templo celestial la única y santa virgen la que con tanto afán cultivó la virginidad que llegó a poseerla en el mismo grado que el fuego más puro pues mientras todas las mujeres la perdieron al dar a luz ella permaneció virgen antes del parto en el parto y después del parto homilia número dos de San Juan Damaceno entonces todo lo que la iglesia enseña es una revelación de Dios y esta y la revelación divina verdad el depósito de la fe que custodia la santa iglesia católica verdad este depósito de la fe se encuentra en las sagradas escrituras y en la tradición de la iglesia que es un mismo y único depósito de la fe entonces hay muchas cosas lo que no dice la escrituras de forma específica como usted quiere que lo diga específicamente lo dice la tradición de la iglesia bueno ya se me terminó el tiempo no puedo decir hablar nada nada más bueno ¿a cuándo se terminó este? mi respuesta muchas gracias Max por la respuesta ahora vamos a pasar con el hermano Isaac Fuentes no no sería mi turno sería mi turno con Max Max va a preguntarle al hermano Isaac ¿está preparado está preparado Max? sí ya esta sería mi segunda pregunta sí van a ser tres preguntas esa es segunda a la cuenta de tres un, dos, tres adelante Max pregunto a mi querido hermano y amigo Isaac Fuentes dígame por qué los cristianos de la iglesia primitiva del primer siglo incluso y del segundo siglo incluyendo dieciséis padres de la iglesia incluyendo tres reformadores protestantes Martín Notero Juan Calvino y Singlio por qué creían en la virginidad perpetua de María si no era verdad por qué los cristianos de la iglesia primitiva sobre todo creían en la virginidad perpetua de María de la cual hay pruebas históricas de esto esta sería la pregunta ok mi hermano Isaac ¿está preparado para dar su respuesta? sí este bueno la respuesta es ok le voy a contar a la de tres para que hace sus dos minutos ok a la de tres un dos tres adelante la respuesta simple y sencillamente es que cada persona puede tener una opinión teológica individual lo que ella quiere pensar eso no significa que una que esa doctrina sea canónicamente hablando verdadera es verdad que Martín Lutero tenía muchas doctrinas católicas de las cuales no se les afanó por completo pero el mismo Martín Lutero dijo en sus libros en uno de ellos me parece que se llama Eisegesis de Martín Lutero yo lo tengo pero ahorita lo quería grabar no lo encontré él dijo que si sus escritos contradecían lo que decía la Biblia fueron echados a la basura entonces yo sé que muchas personas antiguas creyeron en eso pero eso no quiere decir que sea verdad lo único que ese argumento demuestra es que muchas personas en la antigüedad creyeron en una cosa en una determinada doctrina pero eso no demuestra que esa doctrina sea verdad según el Señor Jesucristo cuando habló con su padre él dijo Señor él dijo Padre explícalos en tu verdad tu palabra es la verdad el libro de los hechos capítulo 17 5 dice que los hermanos de Berea comparaban todo lo que escuchaban con las escrituras para saber si eran verdad la verdad no es la iglesia católica la iglesia dice que la iglesia es apoyo valorte de la verdad no dice que la iglesia es la verdad dice que es apoyo de la verdad si la verdad es la palabra así que yo respeto cualquier persona que crea en la Virgenidad de María pero no por eso quiere decir que sea verdad que alguien que alguien antiguo lo creó lo creyó no lo convierte en cierto eso es una falacia es todo lo que tengo que decir muchas gracias hermano Isaac por su respuesta ahora el hermano Isaac le va a hacer la pregunta a Max Rupert y esa sería la segunda pregunta también del hermano Isaac hermano Isaac está preparado con su pregunta si amén ok a la cuenta de 3 1 2 y 3 adelante mi hermano Max Rupert la santa escritura deja claro en el libro santo evangelio de Lucas capítulo 2 del 21 al 24 que después de que María en el verso 7 da luz ella pasó por un proceso de purificación y después fue a presentar a Cristo y ofreció un sacrificio de expiación la pregunta es de que se purificó María de sangre de menstruación o de sangre de parto o de que se purificó esa es la pregunta si entendió la pregunta Max si entendí la pregunta perfectamente ok listo entonces aparta con la cuenta de 3 comienza con su respuesta 1 2 3 adelante Max bueno mi querido amigo Isaac eso yo lo contesté hace rato María no tenía que purificarse absolutamente de nada o sea o no era necesario que se purificara de nada por una simple y sencilla razón ella tuvo en su vientre al hijo de Dios en otras palabras a Dios mismo a la segunda persona de la trinidad el hecho de tener al Dios mismo dentro de su vientre él por sí ella eso realmente aparte de que era pura porque nació sin pecado eso la hacía todavía más pura entonces el punto es este la gran pregunta del millón de dólares que me dice mi amigo pero entonces si él no necesitaba purificarse ¿por qué fue a purificarse? si se fue a purificarse es porque estaba impura no María tenía que cumplir la tradición judía al igual que Jesucristo Jesucristo fue circuncidado ¿era necesario que Jesucristo circuncidara? no no era necesario es decir que Jesucristo es Dios obviamente Jesucristo no está sometido a ninguna ley humana Jesucristo se sometió a la ley porque él quiso pero no es porque estaba sometido a ella entonces si María tuvo a Dios mismo que es la fuente infinita toda pureza ¿cómo Dios va y va a hacer que María sea impura? entonces se surge la pregunta ¿por qué María fue a purificarse? ¿por qué María fue a cumplir una tradición? porque si María no hubiera hecho ese acto hubiera sido mal vista por los judíos hubiera sido se hubiera visto como una mujer que no cumple la ley porque los judíos que rodeaban a María no sabían la identidad del bebé que había nacido no sabían que era Dios y obviamente María no le ibas a decir mire es a Dios yo acabo de tener a Dios este niño es Dios obviamente ella no le iba a decir eso no le iban a creer entonces obviamente para la gente ese niño no era Dios era un simple niño y ella tenía que cumplir la ley porque se iba a ver mal ante la gente entonces ella por obediencia a la ley fue a hacer eso pero no lo hizo porque ella lo necesitara sino para por obediencia a la ley no porque ella era impura esa es la respuesta gracias Max por tu respuesta ahora vamos a vamos a preguntar Max va a preguntar su última va a ser su última pregunta al hermano Isaac Fuentes mi pregunta ¿su pregunta está lista? si estoy listo a la de tres un, dos, tres, adelante bueno la pregunta del millón de dólares ¿verdad? caballero Isaac Fuentes explíqueme a mí que si María tuvo más hijos dígame por qué no hay evidencia histórica de los hijos de María de los nietos de sus bisnietos porque no se habla porque ningún historiador tanto católico como evangélico y habla de los hijos de María de sus nietos de sus bisnietos dónde vivieron cuándo vivieron cómo se llamaban quiénes eran sus esposas dónde murieron en qué circunstancia murieron por qué la historia calla por qué no existe por qué no existe ninguna evidencia histórica en lo absoluto de ningún historiador evangélico y católico de los hijos nietos y bisnietos de María y toda su descendencia por qué no hay evidencia dónde está esa evidencia esa es la pregunta gracias Max por tu pregunta hermano Isaac ¿está preparado para responder? sí amén a la cuenta de tres tiene dos minutos uno dos tres adelante voy a responder y lo voy a hacer con todo el respeto para todos mis amigos incluso familiares de sangre que son católicos si la santa escritura y la historia la patrística y muchas otras cosas no dan detalles de quiénes fueron como dice mi hermano Max los nietos de los hijos de María y todo eso la respuesta es porque a nadie le importó a nadie le interesó porque la biblia habla en orden de importancia por ejemplo si yo le pregunto a mi hermano Max me muestra en la escritura quién fue el padre y la madre de María no lo va a poder demostrar la biblia no dice quién fue su padre quién fue su madre quién fue su tío ¿por qué? porque no es relevante los santos evangelios solamente hablan en términos de relevancia sólo lo que es relevante menciona a David menciona a algunos de sus parientes más cercanos pero no menciona a los parientes lejanos ni a los demasiados detalles acerca de David porque no es importante no es relevante el hecho de que la escritura no lo mencione no quiere decir que no existan que los hijos digamos los hermanos de Cristo no tuvieron hijos no eso es una falacia de omisión no porque no lo diga quiere decir que no que no lo que no tuvieron hijos o que no tuvieron nietos etcétera la escritura no dice hijos de María la escritura dice hermanos de Cristo y mi oponente no pudo demostrar que no y la escritura en versiones católicas dice que María es madre de los hermanos de Cristo y si es madre de ellos entonces son sus hijos y si no pues tendría que ser madre de personas que no son sus hijos es toda una falacia esa es mi respuesta gracias hermano Isaac bueno ya estamos entonces con la última pregunta del hermano Isaac hacia Max Rupert hermano Isaac ¿está preparado para su pregunta? sí ok a la cuenta de tres puede hacer su pregunta uno, dos, tres adelante hermano Max la santa escritura menciona Mateo 13 55 Marcos 3 Juan 7 y muchas y otras menciona a los hermanos del señor Jesucristo dice que no son sus hermanos que son sus hijos que son sus parientes o que son hermanos de fe o que son hijos de otras mujeres o que son hermanos adoptivos porque eran hijos de José con otra mujer tiene como seis argumentos diferentes y se contradice entre los argumentos la pregunta es ¿quién miente? la palabra de Dios que dice que sí son sus hermanos o la iglesia católica que dice que no son sus hermanos ¿a quién le vamos a creer? ¿a la iglesia católica romana o a la palabra de Dios? gracias hermano Isaac por su pregunta ¿está preparado Max para responder? un segundo voy a poner mi cronómetro sí estoy listo ok a la cuenta de tres puedes comenzar un, dos, tres adelante bueno ¿a quién le voy a creer? pues a los dos le creo la palabra de Dios y le creo la iglesia católica ¿sabe por qué? porque no hay ninguna contradicción vuelvo y repito ¿verdad? después de esta ya llevamos ya un dos horas y once minutos en un dos horas y once minutos de debate digo lo que dije al principio los llamados hermanos y hermanas de Jesús no se ha probado Isaac Fuentes no pudo probar de que esos hermanos y hermanas de Jesús eran hijos biológicos de la Virgen María tiene que tiene que haber un pasado de la Biblia donde diga que María es madre de esos supuestos hermanos o que esos supuestos hermanos son hijos de la Virgen María el término que usa la Biblia para hablar de hermanos es Adelfos en el idioma griego existe una palabra para hermanos de sangre que es Adelfos pero esa misma palabra es usada en las escrituras para hablar de personas unidas por una vocación en común Apocalipsis capítulo 22 versículo 9 es usada para hablar de toda la humanidad Mateo capítulo 25 versículo 40 Hebreos capítulo 2 versículo 17 es usada también la palabra hermano para hablar de los descendientes masculinos de los mismos padres ahí estaríamos hablando de hermanos de sangre Hechos capítulo 7 versículo 23 Hebreos capítulo 7 versículo 5 es usada para hablar de los discípulos y así por implicación a todos los creyentes Mateo capítulo 28 versículo 10 Juan versículo 20 versículo 17 se dan cuenta los discípulos la palabra Adelfos que significa hermano de sangre se usaba los autores del antiguo del nuevo testamento que son Hebreos introdujeron el pensamiento Hebreo en la cultura griega y son la palabra Adelfos en un término amplio por lo tanto para demostrar que esos llamados hermanos y hermanas de Jesús de las que se mencionan en la Biblia eran realmente hermanos de sangre tendría que probarse más allá de toda duda razonable que eran hijos biológicos de la Virgen María y mi oponente no lo pudo demostrar esta noche con esto termino muchas gracias muchas gracias Max gracias hermano Isaac por su tiempo por sus preguntas y por su respuesta bueno como había dicho anteriormente no hay preguntas para el hermano Isaac Fuentes así que vamos a a continuar con el próximo punto y vamos a a si en este caso si no hay preguntas para mí siempre y cuando yo propongo que se terminara este debate la oportunidad a Max Roper de que él refute lo que yo respondí en las preguntas que él me hizo y yo refute lo que él respondió a mis preguntas si no hay preguntas para mí para que pudiera terminar el debate y si no pues hay que esperar a que alguien me haga alguna pregunta no sé qué opinia Max bueno yo podría contestar las preguntas del público pero no sería justo para mi oponente porque si no va a haber gente que le haga preguntas a él si no si no nos van a hacer preguntas a los dos mejor prefiero no contestar las preguntas porque no quiero tomar ventaja de esto no sería justo quiero ser justo y parejo y si no le hacen preguntas a Isaac Fuentes no voy a responder las preguntas que los que están viendo el debate tengan porque quiero y quiero que sea algo parejo entonces no voy a responder las preguntas que tenga el público porque no se las van a hacer a Isaac Fuentes entonces quiero ser o sea quiero ser justo y parejo con esto ok hay un hermano que quiere preguntar al hermano Isaac si el hermano Isaac le hace una pregunta entonces al menos una y una pregunta si una y una sería sería justo para ambos sí creo que sí una y una ok esperemos que haga la pregunta el hermano que va a preguntar ahorita para el hermano Isaac aquí está una pregunta entonces vamos a comenzar bueno vamos a vamos a comenzar con Max primeramente ya hicieron una pregunta para el hermano Isaac vamos a comenzar con una pregunta para Max Rupert de la hermana María de la Fuente para Santiago dice esa es la pregunta para Max escuche Max dice ¿qué significa primogénito y por qué vía nació Jesús explique por favor ¿qué significa primogénito y por qué vía nació Jesús me dice cuando esté preparado para contestar y tiene dos minutos para responder Max cuando esté preparado tome su tiempo busque sus apuntes y sí estoy listo sí quería ok entonces ok Max entonces a la cuenta de tres puede comenzar sus dos minutos un dos y tres adelante bueno respondiendo la pregunta de la señora que me acaba de hacer esta pregunta primogénito significa primero que nace punto aunque no tengan más hijos si yo tengo más hijos y el primer hijo que yo tuve yo le llamo primogénito pero si yo no tuve más hijos ese es primogénito si ustedes buscan en cualquier diccionario porque mi oponente dijo que el primogénito no significa el primero que nace significa el primero que nace como yo lo compruebo con las sagradas escrituras números capítulo 8 versículo 17 18 dice porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel tanto de hombres como de animales el día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto lo santifique para mí cuando una pareja en Israel tenía un hijo ese hijo era consagrado a Dios pero cuando tenían cría de animales la primer cría de esos animales era consagrado a Dios entonces el primer hijo que esa pareja tenía el primero que nacía era consagrado a Dios no es que una pareja tenía un hijo y después se esperaba tener un segundo hijo y cuando tuvieran el segundo hijo entonces le iban a dedicar a Dios el primer hijo que tuvieron no 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 eso no era así apenas tenían un hijo lo consagraban a Dios ve aunque no tuvieran otros es primogénito el primero que nace ahora en la otra parte de la pregunta no la entendí muy bien para que vía nació Jesucristo bueno la palabra la palabra de Dios dice creo que esto la señora quiso preguntarme la palabra de Dios dice que Jesucristo nació de la Santísima Virgen que tomó su cuerpo sagrado de ella por eso María era la madre biológica de Jesucristo esta sería la respuesta ok muchas gracias Max por tu respuesta vamos a preguntarle a Max perdón al hermano Isaac Fuentes esta pregunta del hermano del hermano Luis 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 Coello es la pregunta para el hermano Isaac dice la purificación en el templo realmente fue por sangre esa es la pregunta la purificación en el templo realmente fue por sangre adelante con su respuesta está preparado para su respuesta hermano Isaac sí amén ok a la cuenta de tres puede comenzar tiene dos minutos para responder uno dos y tres adelante la verdad es sí primera de Juan capítulo cinco versículo cuatro dice versículo seis perdón este Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre Cristo vino por medio de agua y por medio de sangre como vino Cristo Galatas cuatro cuatro Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley Cristo vino naciendo mediante agua y sangre y ese no fue carnal Juan uno catorce y el verbo se hizo carne Romanos nueve cinco de los cuales son los patriarcas la promulgación de la ley el culto y las promesas y de los cuales es decir de los patriarcas de Israel según la carne vino Cristo primera de Juan capítulo cuatro versículo tres de todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios Cristo vino naciendo en carne a sangre por eso María en Lucas dos veintiuno veintidós dice que pasó un proceso de purificación para la purificación de su sangre ahora mi oponente dice que no que ese que ese era solamente solo para cumplir con la ley judía para guardar las apariencias y no porque salió sangre de ella pero eso se refuta cuando la Biblia deja claro que el nacimiento de Cristo fue carnal y que vino por medio de agua y sangre así que si fue para purificación de su sangre esa es mi respuesta muchas gracias hermano Isaac muchas gracias próxima pregunta para Max dice así la próxima pregunta dice la Biblia de esto viene de Ronnie Cárdenas dice la Biblia prueba que María no era siempre virgen pues se contaminaba como cualquier otro ser humano conforme a Lucas uno veintidós la Biblia comprueba que María no no era siempre virgen o sea quiere que le explique por qué María se contaminaba como todo ser humano según Lucas uno veintidós si entendió la pregunta Max si entendí la pregunta bueno voy a poner el cronómetro listo listo moderador moderador ¿me escucha? sí sí a la de tres comienza Max un, dos, tres adelante bueno el caballero que me acaba de hacer esa pregunta es que eso no tiene sentido la Biblia dice que María se contaminaba en qué parte en qué libro capítulo y versículo dice la Biblia que María se contaminaba la palabra contaminación eso no lo dice eso lo está eso son suposiciones especulaciones suyas porque debemos de regirnos a lo que dice la palabra de Dios la Biblia no dice que María se contaminaba se contaminaba de qué de qué y con qué y aparte de eso como dije durante mi debate no hay prueba alguna en la absoluta que María haya tenido más hijos y que Jesús haya tenido hermanos biológicos se menciona hermanos de Jesús pero se menciona hermanos así como yo le digo Isa Fuentes es hermano Isa Fuentes me dice mi hermano así también la Biblia habla hermanos de Jesús pero nunca dice hermanos carnales de Jesús nunca dice hermanos de sangre por lo tanto si Jesús no tuvo hermanos biológicos y no existe ninguna prueba bíblica que lo diga textualmente Jesús tuvo hermanos de sangre esos hermanos biológicos si no hay pruebas eso significa de que María fue virgen perpetua de que no tuvo más hijos porque no hay pruebas de que los tuvo entonces si si está hablando de que la Biblia dice que se contaminó en ninguna parte de la Biblia dice eso me parece con todo respeto me parece que es una tontería en la Biblia en ninguna parte dice que la Biblia se contaminó eso es lo que usted cree o lo que usted piensa lo que usted se imagina pero la Biblia no dice eso y tenemos que atendernos a lo que dice la Sagrada Escritura con esto termino gracias gracias Max bueno vamos a hacer una última pregunta ya que vamos a quedar en dos preguntas de Max y dos preguntas para del hermano Isaac terminamos con esta pregunta del hermano Isaac Fuentes para el hermano Isaac Fuentes dice del palabrero ¿por qué en todos los casos que se habla de María la madre de Jesús siempre se añade y se habla de sus hermanos en todos los casos ¿si entendió la pregunta hermano Isaac? hermano Isaac puede prender su micrófono para contestar si entendió parece que está teniendo problemas con el micrófono Isaac ¿me escuchas? ¿nos escuchas? creo que es el micrófono de él está teniendo yo creo que se como que se frisó la imagen sí sí hay que darle unos segunditos eso pasa es normal que pase eso a veces en una transmisión hay unos segunditos para que esperemos la transmisión bueno ya hermanos hermanos con la pregunta que se le hizo al hermano Isaac vamos a concluir con este debate esperemos que se conecte el hermano Isaac que vuelva a través a la transmisión para que pueda responder a la última pregunta hermano Isaac puede si nos escucha puede salir y puede volver a entrar si usted si usted lo desea puede volver a entrar si puede por favor para concluir con este debate hermanos tenga paciencia un poco ya que esto sucede cuando estamos cuando está en vivo hermano Isaac vamos a darle unos minutos unos segundos para ver si el hermano Isaac se conecta nuevamente tuvo algún problema técnico por ahí con el internet algo le sucedió así que vamos a esperar para que responda la última pregunta y de esa manera vamos a vamos a concluir con este debate de antemano quiero agradecer a todos los hermanos evangélicos y católicos que estén por ahí en la transmisión muchas gracias realmente Max le han hecho muchas preguntas pero no se pueden contestar todas es una cantidad bastante considerable de preguntas pero solamente vamos a responder dos preguntas dos preguntas Max y dos preguntas el hermano Isaac y así concluimos este este debate esperemos que se conecte el hermano Isaac estamos esperando por ahí el hermano Isaac estamos aquí todavía presentes para ver si nos puede volver a contactar entre por favor bueno si este dice me acaban de mandar un mensaje del hermano Isaac que va que nos esperemos un poquito va a entrar ahorita son cosas de la transmisión ya si me acaban de enviar un mensaje diciendo que que está tratando de entrar ahorita que lo esperemos un momentito hermano muchas gracias ya recibí su mensaje muchas gracias vamos a esperar un momentito gracias bueno pues hermanos si alguno hermano todavía no se suscribe al canal por favor suscríbase al canal para que estén pendientes de los próximos debates ya que este canal está abierto para para debates y se se pueden suscribir para estar pendientes sobre los debates muy pronto vamos a programar otro debate con otros hermanos así que por favor estén pendientes también sobre los videos que subimos sobre los debates y y más cosas y también también deseo felicitarte porque si no me equivoco creo que es la primera vez que tú formalmente moderas un debate y creo que lo hiciste muy bien excelente moderación me sorprendió bastante pareciera como que tuvieras experiencia de mucho tiempo realmente te felicito realmente porque fuiste muy neutral objetivo y excelente tu moderación felicitaciones bueno gracias muchas gracias este espero que no sea que no haya surja ningún conflicto a partir de este debate ya que lo tratamos de hacer muy imparcialmente para que las personas saquen conclusión de lo que se expone eso es lo más importante y gracias por tu paciencia gracias por considerar este canal y anteriormente ya habíamos programado un debate aquí pero no se pudo por por razones personales pero de hoy en adelante los próximos debates voy a voy a separar las fechas para para poder hacer seguir haciendo debates en este canal así que sigues invitado nuevamente a este canal debate gracias yo te voy a yo te voy a apoyar déjeme contestar a Isaac aquí está dígame mi hermano Isaac este hermanos este me acaban de informar el hermano Isaac que no va a poder entrar pero eh oh qué pena pero lo va pero lo va a contestar aquí por el teléfono quiero excelente que me digan si se escucha a ver hable hermano Isaac cuentes hable si bueno 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 se escucha se escucha se escucha bien claro ok entonces hermano Isaac con esta pregunta vamos a concluir el debate solamente responda la pregunta y con eso concluimos y disculpen a los hermanos que están este sintonizando este debate la la espera por por este inconveniente el hermano Isaac fuentes este el hermano el palabrero con pregunta el palabrero dice por qué en todos los casos se habla de que se habla de María la madre de Jesús siempre se añade y se habla de sus hermanos esa es la pregunta si la si la la entendió si si la entendí ok mi hermano entonces este tiene dos minutos para responder esta pregunta mi hermano adelante a partir de este momento ok bueno en respuesta a mi hermano del canal palabrero y bueno eso es inexacto afirmar que en todos los casos donde se menciona a María como madre de Jesús se mencionan también a los hermanos porque hay escrituras donde se menciona a María la madre y no se menciona a los hermanos sin embargo en muchas otras escrituras si se menciona a María y a los hermanos ahora la pregunta es mi hermano es por qué pasa eso en casi todas las 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 todas las partes de la biblia que menciona María menciona a los hermanos pues la respuesta simple y sencillamente es que cuando analizamos el contexto de esos pasajes la palabra de Dios está hablándonos de un contexto familiar por ejemplo cuando cuando dice el Señor Jesucristo tu madre tus hermanos te buscan y te llaman entonces cuando dice madre y hermanos es porque el relator bíblico nos quiere dejar en claro si que no solamente venía María a buscarlo sino también sus hermanos que su familia lo buscaba es ahí siempre cuando llegan a los hermanos y precisamente es porque la vida nos quiere dejar en claro un contexto familiar sin embargo este pues esa sería la respuesta no 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 le veo este mayor inconveniente a poder profundizar en el tema verdad pero si la mayoría de las veces mencionó a los hermanos lo que demuestra que si el Señor Jesucristo tuvo hermanos verdad y pues como dije de hecho son 14 la biblia católica dice que María es madre de Cristo y de sus hermanos lo que prueba que si son hijos biológicos de María. Bueno Dios les bendiga y gracias por este por todo y una disculpa porque se me fue el internet aquí no estoy pues tuve que llamar mejor por teléfono y bendiciones a mi hermano Max también ok no cuelgue mi hermano no cuelgue todavía va a despedirse todavía espérense la línea entonces vamos a despedirnos este Max muchas gracias por tu intervención en este debate ahora vas a tener pues dos minutos para despedirte darle gracias al público y bueno a partir de este momento pues tienes el tiempo Max adelante Max bueno gracias al dueño de este canal luce tinieblas por haber tenido la gentileza y la amabilidad de prestar su canal para este debate extraordinario debate un debate muy bueno muy disputado al menos a mí me encantó me gustó mucho espero que se haya servido para para de aprendizaje para todos ustedes gracias a mi querido ponente a mi hermano y esa fuente mi amigo que lo aprecio fue un gusto realmente debatir contigo en este esta en esta segunda ocasión a ustedes en sus casas gracias por habernos sintonizado por habernos permitido entrar hasta las pantallas de su computadora de esos celulares para este transmitirles este debate y bueno por mi parte les digo a todos que dios todopoderoso y la santísima virgen madre de dios los bendiga hoy mañana y siempre hasta la próxima gracias max muchas gracias hermano isaac tiene su última intervención por favor puedes despedirse de los hermanos a partir de ahora amén gracias al padre eterno de su hijo jesucristo gracias al espíritu santo también que estuvo con nosotros hoy gracias a mi hermano max roper que bien como lo dijo él a pesar de que él es católico y yo cristiano evangélico somos hermanos somos amigos y yo siempre por el hecho antes del debate mi pastor y yo estábamos tomando por más roper para que dios lo bendiga y porque tengo la esperanza de que dios este tiene un plan muy bueno para su vida y que grandes cosas vienen para la vida de mi hermano max gracias a dios por mandarnos a tinieblas gracias a dios por todos los que están este conectados y una disculpa porque se me fue a internet hace rato espero que ese no sea el último debate que tengamos en este año con la ayuda del señor jesucristo y bueno por favor suscríbanse al canal de mi hermano luiso tinieblas y pues seguimos adelante gracias mi hermano gracias mi hermano isaac por por todo bueno nos vemos mi hermano isaac hasta luego bueno hermanos muchísimas gracias este por por sintonizarnos gracias nuevamente max hasta aquí terminamos esta intervención este este debate esperemos que les haya sido de de su agrado a todos y cada uno de nosotros por favor compartan el video déjenos sus comentarios y este nos vemos hasta la próxima que dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes nos vemos max cuídense estamos en contacto amén bye